Buenas noches para todos. Muy contento de estar aquí. Les voy a explicar por qué enseguida. Primero que todo, les doy la bienvenida. Espero que se gocen muchísimo estas seis horas de entrenamiento que vamos a tener acá. Sin break. Vamos a compartir quizás un par de horas. Se nos van a hacer corticas porque esto es algo que tiene que traernos diversión a todos. Hace muchos años yo dejé de trabajar. Y dejé de trabajar porque me puse a investigar la palabra trabajar etimológicamente. Si cualquiera puede investigarla. Acuerdo que entre Cicelo y Google no hay nada oculto. Entonces pueden investigar la palabra trabajar. Y viene etimológicamente de una raíz griega que es tripalium. Tripalium en Grecia era un artefacto de tres palos que se utilizaba para torturar a la gente y para castigarla. Entonces la palabra tripalium se fue descomponiendo con el uso en el tiempo que se van dañando o descomponiendo las palabras. Y se fue transformando en trivalium. Y trivalium se llegó a convertir tarde o temprano en trabajo. Y trabajo entonces viene de sufrimiento, viene de tortura. De manera que cuando ustedes les pregunten que si van a ir a trabajar y usted dice que sí, usted está pensando, voy a ir a sufrir, me van a ir a torturar, ¿cierto? De hecho, trabajar es horrible, trabajar es horrible, ni siquiera laborar, o sea, trabajar es muy horrible. Porque la gente relaciona trabajar precisamente con sufrimiento. Mire que la expresión de todos los días es, tengo que ir a trabajar. Y cuando se levantan, muchos dicen, maldita sea, tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Y puro aguacero de pobre porque no llueve sino cuando no va a trabajar. Entonces, la gente tiene una concepción del trabajo, obviamente, que está conectada al sufrimiento y tienen toda la razón. Para mí, trabajar es sufrir. ¿Cuándo uno deja de trabajar? Cuando uno se está divirtiendo, cuando uno está pasando bueno, cuando uno se entretiene con lo que está haciendo. Si usted se entretiene y se divierte, como por ejemplo, si usted está en una fiesta y está bailando, pasando delicioso, y alguien le diga, usted como baila, bueno, tome, yo le doy 100 mil pesos para que, ¿cierto? Y usted, tome, ¿cierto? O sea, 50 dólares, 200 dólares cada vez que baile mejor, le pagó. Y usted baile y baile, y usted feliz, y usted, ¿cierto? Eso le pasa a los futbolistas más famosos del mundo, que les pagan una millonada, todos los miles de dólares que quieran, y ellos se están divirtiendo. En ningún momento dicen, ay, yo voy a tener que ir a jugar mañana, qué pereza, no, ese partido horrible. Luchan por la titularidad. Entonces, esta gente se está divirtiendo. Y de hecho, les quiero contar, los empleos, los oficios, los, digamos, bueno, los trabajos que más plata dan son aquellos en los que la gente se está divirtiendo. Y los actores de cine, ¿cierto? Ellos están pasando buenísimo. Los cantantes, ellos cantan, pasan rico, animan un concierto, una fiesta, y cuánto se ganan por concierto y por grabación. Entonces, si usted se pone a pensar, usted debería encontrar algo que lo divierta. Yo lo encontré hace muchos años, y es esto que estoy haciendo aquí parado. Por eso les dije que estoy feliz, y la verdad es que lo hago con mucha felicidad, me encanta, me entusiasma, esto me llena de regocijo, casi me excito cuando lo digo, ¿cierto? Entonces, estoy aquí parado con una emoción muy grande. Cuando a mí me invitan a dar conferencias, yo me emociono, yo no he volado ahora. Digo, qué rico. Ahorita estaba en una clínica porque estaban interviniendo a mi hijo, que le operaron una rodilla, y yo estaba allá y yo decía, aliviate ligero que tengo que ir a dictar una conferencia. O sea, yo estoy feliz en esto que estoy haciendo, y fuera de eso soy tan de buenas que me pagan. Entonces, yo nunca estoy trabajando. Cuando me encuentro con amigos, que hace tiempo no los veo, me dicen, ¿qué más Jorge? ¿Trabajando? Esa es la pregunta que todo el mundo se da, así, mucho trabajo, mucho trabajo. Y digo, no, yo hace mucho que no trabajo, y no estoy trabajando. Ay, ¿cómo así? Está sin empleo. ¿Qué le pasó, hermano? No, pásenme la hojita de vida. Y yo le digo, no, no, es que me estoy divirtiendo con lo que estoy haciendo porque dicto conferencias, asesoro empresas, y la verdad, paso, delicioso. Cuando viajo a dictar conferencias a otras ciudades o países, me mandan el lote, el etiquete, el avión, en primera clase, me mandan chofer a la puerta, me recogen, llego a los mejores hoteles, y yo estoy pasando, y me pagan. Y me pagan. Entonces, de ahí viene el tema que vamos a compartir hoy. Tiene que ver exactamente con eso, de que tú te diviertas, de que hagas cosas que te gusten para que lo hagas bien. Además de que lo que te gusta lo haces bien. Cuando usted está haciendo algo en una empresa o en su negocio y está aburrido, usted lo hace mal. Yo cada rato me encuentro en las tiendas de ropa, en los almacenes, en las ferreterías, en muchas empresas, veo uno, vendedores, que dicen llamarse vendedores, que definitivamente atentan contra la filosofía del buen vendedor profesional, gente que se le nota en la vida que está amargada. O sea, una persona de esas, yo cuando las miro, yo digo, esta chica tiene que estar al borde del suicidio, tiene que estar llena de la forma como atiende. Uno se queda perplejo. Esta semana, pues para mí no es muy lejos, porque a mí me encanta, y los ejemplos que vamos a citar son ejemplos de la vida real, de la vida diaria y que me pasan todos los días. Entonces, por eso digo que es como difícil que me copien una conferencia, porque todos los días tengo un ejemplo distinto. Ayer estuve comprando unos muebles para el comedor, unos muebles costosos, y fuimos a dos o tres sitios. Y a uno de los sitios, yo entré y no compré, porque la vendedora se opuso a que yo comprara. Ella hizo todo lo posible para que yo no comprara. Mi esposa y yo fuimos y ella hizo de todo. Yo decía, mire todo lo que hace para que yo no compre. Y yo le decía, niña, pero ¿por qué no puedo comprar? Yo, ¿por qué no puedo? Me decía, no, no lo hay, no lo hay, no lo tenemos. No, ni pregunte. No, no, no tengo, no, no tengo. Desde que entré, ella me estaba diciendo no todo el tiempo. Ella todo el tiempo me... Yo, buenas tardes. Y tiene el cinismo de decirme que cuando me atiende, me hizo una promesa. Me dijo, ¿en qué lo puedo asesorar? Y yo le dije, me va a asesorar. Qué bueno, sí, una vendedora que lo asesoró. Chévere esa vez. Mira, quiero unos muebles para un comedor. Solo tenemos aquellos que ven allí solos. Ah, ya, ya me mató, ya me echó. Ya me dijo que solo esos que tengo edad. Pero yo veo aquellos y veo aquellos. Ah, pero es que esos son importados. Ah, pero es malo que sean importados. Eso está mal. No, pero como son más costosos... Bueno, a lo mejor yo fui mal vestido o alguna cosa, ¿cierto? De pronto la pinta. De pronto dice, no, esa cara de fracasado que tiene. Pudo ser. Ella pensó todo eso, ¿cierto? De cara de salario mínimo. Yo no sé. Ella pensó en algo. Y yo, pero esos son importados, pero esos son costosos. Y yo, dije a mi esposa, esta niña va a hacer de todo para que yo no compre. Pero hice el curso. Lo hice. Y yo mañana tengo una conferencia de cierre. Yo tengo que coger el ejemplo. Y yo hoy hice el curso con ella. Me llevó a todos lados. Cuando por fin le dije a mi esposa, sí le gustaron unos. A pesar de la vendedora. A mi esposa le dije, ay, estos están lindos. Pero eso no viene siendo en el color que está ahí. Ah, solo en el color que está ahí. Y yo le dije, pero si yo quisiera otros colores, ¿qué? No, depende. Depende del color. Depende. Porque hay colores que no los tenemos. O sea, ella es no, es no, es no, es no. Esa niña jamás se va a embarazar. Con seguridad. Ella puede estar tranquila. Porque él no lo tiene clarísimo. O sea, él no está en su ADN. O sea, ella no tiene que tomar anticonceptivos. Ella dice, no y punto. Ella es no, y es no, y es no allí, no allí, no allí. Finalmente me fue mostrando el camino. Ella empezó a alejarse. Ella hubo un momento en que ella se paró así. Como quien dice, este que irá, ¿cierto? Como llaman a los clientes en algunas partes. Debe ser un lolo, ¿cierto? Un cliente clavo, un cliente que no viene. Y le digo yo, bueno, entonces, ¿esto es todo? Y me dice, sí, eso es todo. Y mirando el reloj. No, de todo. Hizo de todo. Bueno, yo me divertí. Yo pasé bueno, ¿cierto? A costa de ella. Y yo rico porque mañana tengo un ejemplo más y me pagan, ¿cierto? Porque de aquí ustedes no pagaron nada al entrar, pero pagan a la salida. De aquí no sale nadie. La llave se perdió. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que vamos a hablar de cierre de ventas. Y esa es una pasión para los vendedores. A todos los vendedores les encanta esa partecita de la venta. A todos, a todos. En todas las conferencias que yo dicto, en todos los entrenamientos de ventas que yo dicto, en absolutamente todos. No hay ni un solo, perdón, ninguna ocasión en la que no me pregunten ¿y cómo hago yo para cerrar rápido? ¿Yo cómo hago para cerrar? ¿Y cuál es el cierre? El encanto de la venta, ¿cierto? A lo que vinimos. ¿Y de aquello qué? ¿Cierto? Y el cierre. Y están con un cliente y se les ve la ansiedad de cerrar, cerrar, ¿cierto? En la cara se les ve. Hay muchos, pero ¿por qué piensan así? Porque, ¿sabe por qué? Porque para todos los vendedores, para la mayoría de los vendedores, el cierre es una etapa de la venta. Así se los enseñaron. Busque cualquier libro. Busque cualquier libro de venta. Si en la mayoría de los libros dicen que el cierre es una etapa de la venta y está en una parte de los procesos de venta, está como en el quinto paso. Casi todos dicen que está de quinto. Casi todos. Lo que no hemos entendido es que la venta tiene ciertos estadios, ciertos escenarios, ciertas, llamemos las etapas, las tiene, pero no necesariamente es porque tengas que hacer ese orden específicamente. La venta es un proceso lógico. La venta es un proceso como vital. Yo lo vivo así. Para mí la venta hace parte de mi vida, hace parte como de estar enamorado, ¿cierto? Yo supongo que todos están enamorados y alguna vez lo han sentido, ¿cierto? Todos están enamorados. No de mí, pero están enamorados. Pero le voy a decir, las ventas es eso, es como estar enamorado. Usted siente eso, usted lo siente. Usted no programa estar enamorado. Y usted no dice los pasos. Usted no conoce una persona. Y para conquistarla, usted para conquistarla no empieza. Paso número uno, hacerle así con los ojos. Usted ya le mostré interés en los ojos. Ok, con los ojos. Me dijeron que en este punto está el punto céntrico de la atención de la mujer. Entonces ahí, la voy a mirar ahí, no más abajito, no aquí, en los ojos, ¿cierto? Y la mira. Mira, entonces dice, ya, para paso cumplido el paso uno. Número dos, le mando una señal verbal. Entonces le digo, hola, quisiera hablar contigo. Eso no son pasos. Eso no son pasos. Eso es una química. Usted cuando se enamora de alguien, ese alguien se enamora de usted, ¿ustedes creen que hubo pasos? ¿Creen que hubo etapas? Eso se fue dando. Es lo que llaman química. Tuve química. ¿Cuántas veces una persona, una amiga, le dice a otra, ¿y por qué no le prestas atención a ese muchacho? Mira, que está muy interesado en ti, que es que, no, no siento química por él. Está, ese está en frisón. Ese entró. Ahí lo mataron. ¿Ya cuando entraste a frisón? Nada que hacer. Es muy raro el caso de los que abandonan la zona frisón y entran a free love. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Y eso le pasa al vendedor, cuando el vendedor cree que el cierre es una de tantas etapas. Quiero compartirles y repasarles algunos momentos que se viven en la venta. Es distinto. Momentos en el amor. En el amor hay unos momentos. Hay un momento de encantamiento, un momento donde todo se perdona, ese lunarcito que tiene, cielito lindo junto a la boca, solo a mí me toca. Ese es un lunarcito. Después dice que cuándo se va a operar esa verruga. Pero la verdad es que esos son momentos en los que todo es perdonable, todo es bonito. Ella no es malgeneada, sino que tiene temperamento. ¿Cierto? No es celosa, sino que está interesada en él, se preocupa por mí. ¿Cierto? Ella no estira trompa, sino que hace pucheros. Entonces, hay unos momentos, momentos de la vida en el amor, pero no hay pasos. No hay pasos. Hay unos momentos del amor. Entonces, en las ventas hay unos momentos que yo les voy a decir cuáles son esos momentos como esa sustancia sabrosa que tienen las ventas en ciertos estadios. Y de ahí podemos partir a hablar de cómo hacemos para hacer cierres efectivos de ventas. Pero una vez que entendamos que la venta es un espacio de una comunicación, además que es una comunicación emocional, escuchen eso, es una comunicación, ¿qué? emocional entre dos personas, una que se llama vendedor y otra que se llama cliente. Partamos de la base inicial, ¿qué es vender? ¿Qué es vender para ustedes? ¿Alguien de ustedes puede decir qué es vender? No piensen en el test de psicología para una entrevista de empleo. Vender. Es cierto. Digan lo que le nazca. ¿Para ustedes qué es vender? ¿Es qué? ¿Mostrarse? ¿Mostrarse? ¿Vender? ¿Qué es mostrarse? ¿Qué es? ¿O mostrar? O sea, cualquiera que muestre un producto ya está vendiendo. ¿Recuerda lo que acabo de decir? Está conectado con las emociones. Dime. ¿Creería yo que es algo así como suplir la necesidad de alguien? Suplir la necesidad de alguien. Por ejemplo, ay, buena, me presta el baño y entonces me lo presto y ya listo, le vendí. Ya le vendí. ¿Suplir necesidades? Por tanto, crear la necesidad. ¿Crearla? Sí. Por ejemplo, una persona dice, buenas, yo soy vendedor de ataúdes, quiero venderte un ataúd a ti. No, yo no lo necesito. No lo necesita atún. Es que yo vendo tanquecitos de oxígeno para el asma. Es que yo no sufro del asma. Saca un polvito. No sufría. No sufría. Vea, ya sufre. ¿Así le puedo crear la necesidad al cliente? No. Pero si decirle, en cualquier momento puede pasar, por ejemplo, con el ataúd. Decirle tú. En cualquier momento puede pasar o a cualquiera de tu familia lo puedes tener desde ya, está en promoción. Si tú me visitas así, yo salgo corriendo. Usted se puede morir. Su familia se va a morir. Ojo con eso que eso no es crear necesidad. No podemos, pero vamos bien, vamos bien. Dime. Convencer a alguien de una idea. Convencerlo. Sí, de algo que le estamos ofreciendo. Así sea mala, pero hay que convencerlo. Así nos enseñaron a los vendedores. Sí. Nos enseñaron. Señora, y esa pomada o esa crema sirve para quitar los barros. Claro que le sirve. Y sirve para atraer al novio ideal. Sirve para atraer al novio ideal. Y la convence. Hasta que la convence. Ojo con la palabra convencer. Pero estás ahí medio tibio. Bueno, casi frío. Dime. Buenas noches. Yo creo que es conectar las emociones. Conectar las emociones. Del usuario, del cliente. Sí. Con un producto o servicio que le puede servir. Que le puede. Que le puede o no servir. Ok. Es lo que yo creo. Bueno, ya hablaste de emociones y todo y tu definición se oye más elegante. Puede que no sea verdad, pero elegante sí se oye. Elegante sí. Vas bien, vas bien. ¿Alguien más finalmente? Asesorarlo. Asesorarlo. Bueno, asesorarlo es parte del proceso de la venta. No la venta. Es parte. Ya le voy a decir que es la venta. Es que es vender. Vender. Vender, vender. ¿Para qué lo contratan a uno en una organización cuando le dicen venga que ustedes es vendedor? Es más, en el contrato lo dice. En el contrato laboral dice para qué lo contratan a usted y dice la función. ¿Sabe para qué? Para que bajemos un poquito porque estábamos poniéndonos ya casi románticos. Le voy a decir, vender es hacer que alguien me compre. Hay que hacer que me compre. Eso no es lo que le pagan a uno por una comisión. Obvio que dentro de hacer eso está asesorarlo, cumplir la satisfacción de sus necesidades, las expectativas, bla, 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 bla. Pero, en resumidas cuentas, a nosotros los vendedores nos pagan para hacer que el cliente compre. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, ya pensemos en las actividades y las acciones que tengo que tener para hacer que eso pase, para hacer que eso suceda. Entonces, viene primero una consecuencia vital que tiene que suceder después de que usted hizo que le compara y es que los tres queden felices. ¿Quiénes tres deben quedar felices? El cliente, el vendedor y la empresa que generó el servicio o producto, ¿cierto? Si los tres quedan felices, ahí hubo una venta real. Porque, para muestra de que yo puedo cerrar rápidamente sin necesidad de vender, es que puedo, ¿quién de ustedes tiene vehículo? ¿Quién tiene? ¿Quién está de pronto pensando en cambiar y vender el que tiene? Tú, ¿qué carro tienes ahora? Una moto. ¿Cuánto vale tu moto? ¿Cuánto vale? Siete millones. ¿Siete millones? ¿Quieres que te la ayude a vender lo más rápido posible? Sí. Ok, ya me autorizó. ¿Qué modelo es? 2009. ¿Y qué marca? Yamaha. Vendo moto Yamaha modelo 2009, cien mil pesos. Levante la mano los que me la compran. Rápido. Mire todos los clientes que le tengo. Mire, se llenó. El vendedor más rápido del mundo. Eso no es vender. Yo quedo feliz porque cumplo. El que la compra queda feliz porque la cumple. ¿Tú quedas feliz? No. El queda muy aburrido, ¿cierto? El queda muy aburrido. Entonces, vender, para que la completemos, es, para que empecemos a hablar ahorita de cierres, pero primero tenemos que definir qué es vender. Vender es, hacer que alguien me compre y que los tres quedemos felices. Eso se lo acomodo yo ahí. Y que los tres quedemos felices. Felices que el vendedor diga, yo hice una venta que me va a dar dinero, me va a dar felicidad, me da satisfacción, me conecté con mi cliente, estuve muy bien comunicado, hicimos amistad, hicimos empatía. Todas las características de la venta. Un vendedor así está feliz. Que el cliente diga, me asesoró muy bien, esto sí es lo que yo necesitaba. Porque cuántos clientes salen y el vendedor queda feliz porque le vendí ese tapado. ¿Cierto? No, es que este vende una loca preñada y en un semáforo, ¿cierto? Dicen eso. Le vendí un hueco, pero para qué un hueco. Entonces, eso es que el cliente quede feliz. Que el cliente quede feliz es, me asesoró, es lo que yo quería, al precio justo, o sea, me siento, ¿y qué quiere volverle a qué? A comprar. Y la empresa que produjo el servicio o el producto queda feliz porque obtuvo la rentabilidad que quería, rotó el inventario que tenía que rotar, entregó los productos en el momento que quería, eso se llama felicidad. Así deberían ser las ventas todas. Pero entonces, la filosofía de la venta es para ahora sí terminar la explicación y decirla completa es vender, es hacer que alguien me compre y que todos tres quedemos felices. Ahí está. Muy bien. Entonces, partamos de eso, que si es hacer que alguien quede feliz, si es hacer que alguien me compra, ¿qué acciones debo tener para que alguien me compre? Ahí sí viene y lo que dijo el compañero es conectarse con las emociones porque nosotros no le vendemos a las personas sino a las emociones de las personas. Cuando entendemos eso, cuando lo entendemos es mucho más fácil llegar. No es lo mismo conquistar a una mujer que conquistar a un hombre o sí. ¿Cierto? No es lo mismo. El hombre se emociona de una manera diferente. La mujer se emociona de una manera diferente. Diferente. Ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Si no de una manera, ¿qué? Diferente. Entonces, cuando tú le hablas a una persona, no le estás hablando a esa persona sino a lo que esa persona siente. Entonces, si tú logras llegarle a esas sensaciones, sentimientos, emociones, le tocas la fibra que llaman, la persona está dispuesta a cubrir la venta o a hacer la compra. ¿Estamos claros ahí? Por ejemplo, hoy día estuve leyendo hace poco sobre las emociones que parece ser que los papás, yo tengo esposa, tres hijos y un perro, entonces, dice que los papás andamos equivocados hace años hablándole a los niños como adultos. Porque en una época los psicólogos modernistas empezaron a sacar unas teorías y no le hablan el bebé a chi, no le hablan porque el bebé se queda hablando a chi. ¿Cierto? Entonces, dígale al bebé, hola Tomás, ¿cómo estás Pablo? ¿Cierto? Háblele así. Y yo veo que los papás dicen, hola Pablo, es que el psicólogo me dijo. Entonces, Pablo, levántate hijo, levántate. ¿Cierto? Entonces, así le hablan que porque a los niños hay que hablarles como adultos que para que se vayan volviendo adultos. A los niños, ya dicen los psicólogos de ahora, expertos en neuro, ¿Cierto? Neuroemociones, están convencidos de que al niño hay que hablarle como es él, como niño. Y hablando con pediatras, hablando con médicos, me gusta mucho investigar sobre las emociones de la gente, me dice, los niños no son adultos pequeñitos, los niños son una especie diferente, así lo dicen los pediatras, son una especie y de verdad se comportan como una especie distinta. Lo que pasa es que anatómicamente son muy parecidos a los adultos, ¿Cierto? Y hay unos niños que desgraciadamente sacaron el físico del papá, ¿Cierto? y otros de la mamá. Entonces, pero emocionalmente son personas, son seres totalmente distintos. Eso pasa con la mujer y eso pasa con el hombre. Cuando una persona ejerce la función de ventas y entiende eso, le va a quedar mucho más fácil realizar cierres de ventas y ahí empezamos a hablar de este tema. Les prometí, además, que les iba a contar que la venta tiene ciertos espacios, ciertos momentos, en donde si usted los hace bien, brillantemente, se aproxima fácil y rápidamente al cierre. Número uno, ¿Qué es lo primero que se necesita para vender? El producto. El artículo. Actitud. Un vendedor y un cliente. Sí, tiene toda la razón. No se merece un aplauso, es verdad, eso es lo que se necesita. A veces uno hasta sin producto vende. Sí, cierto, hay una promesa de construir algo, el producto es la promesa también y si la cumple, pues hay felicidad. Escuchen esto, lo primero que se necesita, lo primero que se necesita para vender es tener clientes. Entonces, la primera función, no en ese orden, pero es la primera función que tiene que realizar y ser experto un vendedor es conseguir clientes. Conseguir clientes tiene un nombre en los libros, se llama prospectar. O sea que, para poder vender se necesita prospectar, conseguir clientes todo el tiempo. ¿Cuándo hay que conseguirlos? Todo el tiempo. En otros cursos que vamos a dar veremos técnicas agresivas, generosas y abundantes de cómo mantener clientes todos los días. ¿A quién de ustedes les gustaría mantener clientes todo el tiempo? ¿Levantaron una sola mano? O sea, medio de acuerdo. ¿Quiénes quieren tener clientes todo el tiempo? Ahora sí, estamos todos totalmente de acuerdo. Tener clientes todo el tiempo es una habilidad, casi que ni es una técnica, es una habilidad. ¿Cierto? El compañero ahorita se paró y dijo a Jorge está en una etapa en la que no vende sino que le compran. Suena un poquito soberbio, suena un poquito pretencioso, pero es verdad. O sea, hay una etapa de la vida en que te vuelves tan hábil, se vuelve parte de tu piel, de tu comportamiento. Conectarse con clientes que es tan fácil mantener clientes. Es fácil. No ha habido un solo día de mi vida que yo esté angustiado diciendo, Dios mío, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Cierto? Eso pasa mucho con los vendedores en algunas partes y los ve uno con las agendas llamando en 2014, 2015, buscando, este, 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 este en esa época, no, el señor qué pena, ya se murió, ay, cómo así, no, estaba llamando precisamente a saludarlo y cómo no, a ver si todavía existía para venderle. Entonces, pasa que hay vendedores que hacen eso, que no saben. Vendedores que en una entrevista, a mí me han dicho, yo entrevisto gente muchas, muchas veces y en entrevistas me dicen, lo voy a contratar de vendedor, y lo primero que es, me dicen, una pregunta, ¿ustedes le dieron a uno base de datos? Yo pensé que tú la traías. ¿Tú no traes base de datos? No, es que en la empresa donde estaba, a uno le daban los clientes. Ah, lo que es, es una persona de un call center. No, no, yo necesito ser un vendedor porque yo no te tengo que entregar los clientes. Obvio que no habría problemas si se los entregamos, pero es preocupante que un vendedor en la entrevista ya le esté en dono que si le dan los clientes. ¿Tú qué harás de diferente para atraer clientes a la empresa? Pues de diferente, diferente, no, pues, o sea, si ustedes me entregan clientes, yo me encargo de atenderlos bien. O sea, eso ya es preocupante. Para mí no pasó, él no pasa, ¿cierto? Y a veces hasta vuelven y llaman. Y llaman a, oiga, ¿cómo me fue en la entrevista? Es que yo quería saber. ¿Cierto? Entonces, mire lo que pasa porque eso es una habilidad que se tiene que tener. Ojo que no es una habilidad innata, se puede desarrollar porque la pregunta de muchos en sus cabezas es, o sea, ¿qué se nace con esa habilidad? Porque hay gente que la tiene o se nace vendedor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se nace vendedor? ¿Se hace? Ambas. Uno puede nacer vendedor. ¿Vendedor es qué? ¿Una profesión o eso es qué? Es una habilidad, no es una profesión. El que ejerce las ventas no está ejerciendo una profesión. Levante la mano a los que dicen que vendedor es una profesión. Listo. Es una profesión. Aprobado. Es una profesión. Díganme otras profesiones. Médico, abogado. Ahora volvamos a hacer la pregunta. ¿Se nace vendedor? Entonces tendría que aceptar que también se nace abogado. Ese niño tiene una pinta de abogado cuando nació. Vea esos ojitos de ingeniero que tiene. Es que tiene puros ojos de ingeniero. ¿Se nace ingeniero? No. ¿Se nace abogado? No. ¿Se nace vendedor? No. Definitivamente no. Que se nace genéticamente con algunas cosas en el cerebro que se llaman dominancias, algunas facilidades hemisféricas, algunas de campos neuronales, de neurocircuitos, con algunas habilidades para cualquier actividad que le sirva para realizar las ventas, pero no porque se nazca vendedor. Entonces, si tú tienes ciertas habilidades para el arte porque naciste con alguna habilidad artística, obvio que te va a quedar mucho más fácil aprender a pintar que aquel que no tiene habilidades para eso. ¿Estamos claros? Pero no es que se nace pintor, sino que si él aprende puede que sea más exitoso que el otro. ¿Estamos claros hasta ahí? Vender, sí se requiere de muchas, para vender se requieren muchas habilidades, pero son desarrollables. La prospección, la habilidad de prospectar, como lo decía, es una de ellas. Sí se puede desarrollar. No se nace prospectador. No, es que ese niño desde que nació prospectaba. No, él se le veía, desde chiquito el papá le decía, usted va a prospectar porque a usted se le ve hasta la forma de caminar. Él camina como todos los que prospectan bien. No, eso no se nace. Se puede ir desarrollando. Entonces, el vendedor profesional, exitoso, llamémoslo vendedor exitoso, el vendedor exitoso es capaz de desarrollar la habilidad de prospectar. En algún curso que haremos, aquí queda hecha la cuña de una vez, haremos un curso solamente para mostrarles cómo se desarrolla la habilidad de prospectar. Otro estadio del tema de la venta es el descubrir necesidades. Cuando uno ya tiene un cliente conseguido, porque dijimos que lo primero era prospectar ¿para qué? Conseguir clientes. Entonces, si ya conseguí clientes, lo otro que me queda a mí es entonces descubrirle la necesidad. Como las ventas son un proceso lógico, eso tiene su sentido. ¿Qué sentido tiene que yo conozca a una persona e inmediatamente le ofrezca todo el portafolio? No tiene sentido. ¿Cierto que no? ¿Cómo le va a ofrecer? Fuimos a otra sala de ventas de muebles, esa es otra, ¿cierto? que debe ser colega de la primera o prima porque no es tan grave pero tiene algo. Entonces, entramos y le dije señorita, estamos buscando unos muebles para un comedor y me llevó a una sala inmensísima de 20 kilómetros y me llevó y me recorrió por todas partes, ¿cierto? mostrándome todo lo que había, absolutamente todo lo que había. En ningún momento me preguntó qué tipo de muebles quiere, cómo es su comedor, cómo es la mesa, de qué material es, a usted qué le gusta, en qué estilo, le gusta en madera, le gusta en metal, le gustan altas, bajitas, redondas, rústicas, cómo la quiere, o sea, a usted qué le gusta, a su esposa qué le gusta, es más, el comedor es para usted o es un regalo, es algo que usted quiere regalar, es usted qué quiere, usted por qué está preguntando por un comedor y yo lo quiero asesorar antes de llevarme a hacer un recorrido turístico por toda su empresa, ¿cierto? Con guía y todo, ella me decía siga por aquí y yo todo perdió, ¿qué se me hizo? Por aquí, siga por aquí, siga por aquí, una buena guía, pero no una buena qué, vendedora, ven, ven porque no son pasos sino que son situaciones, estadios, etapas mentales de la venta, son momentos emocionales de la venta, hay una parte de la venta en la que te tienes que emocionar preguntándole al cliente qué necesita, tienes que emocionarte con eso, pero tienes que hacerlo con característica de emociones en serio, porque es que no lo hagas como un interrogatorio, ahí viene el vendedor que aburre al cliente diciéndole y para cuándo y cómo lo necesita y esto y lo otro, yo lo quiero blanco, blanco completo o combinado, combinado, ¿en qué porcentaje? 30% o 70%, 70% blanco, 70% grino, o sea, no, no, qué interrogatorio, o sea, fiscalía, entonces, ese tipo de vendedores aburren a la gente, ¿de acuerdo? que no le dan espacio a que el cliente cuente lo que quiere, hay una parte de la venta a la que te tienes que emocionar con preguntarle sus necesidades, hay otro espacio de la venta, otra etapa, digamos, la otra escena de la venta, que es donde tú ya entendiste qué necesita el cliente y ahí sí puedes entonces ofrecer, ¿cierto? y hacer presentaciones, de que una presentación sea exitosa o no, depende de la manera y la emoción con la que el vendedor la transmita, no es lo mismo decirle le tengo este computadorcito, ¿cierto? le tenemos esta o de no hay sino de esta, esta es la única que nos queda, ¿cierto? o que el cliente, que el vendedor le diga, tengo una que le ha gustado mucho a toda la gente y quién está diciendo que lo que yo estoy buscando es algo que le guste a toda la gente, puede ser que yo quiera algo exclusivo para mí, entonces ahí viene que los vendedores empiezan a ofrecer sin emoción y sin conocer el producto además, sin conocerlo, ojo que para usted emocionarse con un producto lo tiene que dominar, no tiene que tener el producto de mejor calidad, usted no, porque entonces no tendrían espacio empresas que venden más económicos, líneas económicas, todo el mundo tiene derecho a vender, pero el vendedor tiene la obligación de conocer también el producto que se emocione con él, así no lo use, no es que lo tenga que usar, no señor, no lo tiene que usar, entonces si yo vendo prótesis dentales me tumbo los dientes para decir, yo sí lo uso, no, no lo tengo que usar, es que a uno, hay clientes o personas que tratan como de intimidar al vendedor y usted usa el producto, pues no lo uso, pero si lo necesitará, así porque no lo necesita, no, ese no es el caso, o sea, no es una entrevista de tratar de intimidar al vendedor, pero lo único que le digo es que aunque no lo use tiene que dominarlo porque si lo domina se emociona cuando lo está, ya, a mí por ejemplo me dicen las personas que cuando yo estoy comiendo les provoca comer, hace, me pasa con muchísima frecuencia, hace poco estuve en una ciudad y una de las vendedoras y estaba todo el equipo de trabajo me vio comiendo un pescado y dice que no le gusta el pescado, que no le gustaba hasta que me vio comer a mí, yo como pescado con un placer, con un gusto, con una excitación, hay una comunicación entre el pescado y yo impresionante, o sea, así sea para despedirme de él, pero la verdad, pero la emoción que yo siento cuando estoy comiendo comida de mar o pescado frito me fascina, es de las comidas preferidas mías, ¿cierto? no sé si es que creemos en la reencarnación, yo fui costeño en una época o algo así, no sé qué fui, pero esto es que amo el pescado y lo como con un gusto, con un placer tan impresionante que esta niña dijo, yo a mí no me gusta, pero voy a seguir comiendo pescado y era una convención de varios días y los otros días había que ver esa niña comiendo pescado, entonces, yo no le vendí, o sí, mi intención no era decir, compre el pescado, miren cómo se vende el pescado, el pescado, el pescado, el pescado se le tiene fresco, 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 no, yo no estoy diciendo nada de pescado, no estaba ofreciendo, no necesité, pero lo presenté con un gusto que da ganas de consumirlo, eso tiene que pasarle al vendedor cuando habla de su producto, que hable con un gusto de él, que no utilice la palabra pero, pero es importado, pero este es muy barato, pero ha salido bueno, o sea, es malo, este es muy costoso, pero es muy bueno, pero, o sea, es malo que sea costoso, quien dijo que las cosas son costosas, a mí me llaman personas muy seguido a decirme yo quiero un entrenamiento personalizado contigo, digo, vale tanto, o sea, es cierto, yo no le digo, te lo voy a vender en esto, pero es costoso, pero tranquila, que sale muy bueno, no tengo que decirle pero, yo le digo, invierte en esto, quieres invertir en algo bueno, invierte en esto, quieres cambiar tu vida, haz una inversión en tu vida, cambia tu vida, cámbiala de esta manera, pero es porque yo me emociono, como estoy parado acá, yo esto lo he dictado 100 mil veces en mi vida, he capacitado más de 25 mil vendedores en el mundo, he capacitado todos los vendedores, y yo estoy parado aquí y estoy emocionado, pues yo no me quiero ir, o sea, ahorita se van a dar cuenta, yo no me quiero ir, pero ¿por qué habla? porque estoy aquí, o sea, yo no necesito una presentación, esto no es soberbia muchacho, lo digo con toda la sencillez de mi corazón, esto lo hago porque esto me fluye, porque yo amo este producto mío, que es hablarles a la gente, enseñarles, hacer coaching, hacerle esto a la gente, me fascina, entonces yo no necesito una presentación, de hecho se me olvida que tengo que seguir pasando los slides, iba a decir diapositiva, pero sale más costoso decir slide, ¿cierto? entonces pagan más cuando uno dice slide, entonces cuando dice diapositiva, filmina, no, la próxima filmina, por favor, sale muy parada, tengamos, uno dice slide, ese conferencista dice slide, entonces yo le quiero decir, se me olvida que tengo que pasar esto, ¿por qué? porque esto estoy emocionado en lo que estoy presentando, entonces una presentación de venta, si tiene unas técnicas, una presentación de una oferta, tiene ciertos parámetros, ciertos requisitos, ciertos espacios agradables, que hacen que sea mucho más efectiva, la presentación, y ciertas técnicas mentales y emocionales, la tiene, sin embargo, la emoción tiene que partir del mismo que, vendedor, de las entrañas del vendedor, ese es como el tercer momento de la venta, la presentación de la oferta, y que creen ustedes, que cuando hay una super presentación de una oferta, muy buena, todos los clientes dicen que sí, automáticamente dicen sí, la buena presentación garantiza el sí, no, mire, ustedes acaban de decir que no, nada más ustedes están diciendo no, ¿qué pasa cuando hay una muy buena presentación, y qué cosas a veces suceden, qué cosas suceden en la mente del cliente, ¿qué expresa a veces el cliente, cuando usted le hace una presentación, por buena que sea? Él muestra interés, pero también a veces muestra qué, objeciones, ¿qué son las objeciones? Aparte de ser el coco de los vendedores, ¿qué son las objeciones? Los peros, los aplazamientos, las dudas, las inquietudes, no quiero, no puedo, mi socio, mi socia, mi esposa, del miedo, la inseguridad, la desconfianza, dime, un aplauso para él, vea, es una oportunidad, haremos prometido también que haremos otro curso solo de objeciones, para mostrarle cómo la objeción los va a hacer felices de aquí en adelante, que en vez de darle rabia, ya salió este hijo de madre, este viejo con ese tema, no, pero como así que caro, chichipato, no, usted, ah, pero le pareció costoso, claro, la gente está suda, hay gente que suda, hay vendedores que le sudan las manos cuando el cliente le sale con objeción, él viene súper contento, consiguió el cliente, le descubrió la necesidad, le hace una súper presentación, él ve que todo está, baja sobre ruedas, si en ese momento, por WhatsApp, escribe, ya está casi listo, esto está cocinado, esto está hecho, y de pronto le sale el cliente y le dice, no, déjame decirte que no, me parece muy caro, lo mató, pero caro, ¿por qué? o sea, ¿por qué? pero ¿qué pasó? íbamos muy bien, nos estábamos entendiendo muy bien, entonces, el vendedor se pone mal, suda, se pone nervioso, tiembla, hay gente que tiembla en una venta, ¿y por qué le pasa? porque el cliente le sacó una, ¿qué? objeción, la objeción es el coco, y si la objeción se llama precio, es la principal objeción que tienen los vendedores, los vendedores quisieran, ¿cuántos vendedores oye uno diciéndole a los jefes? jefe, es que si bajáramos de precio, pues claro, lo que hice yo con la moto del compañero, si la vendo a 100 mil pesos, claro, la puedo vender, ¿cierto? pero le voy a decir algo, puedo apostar lo que quiera, y no me gusta apostar, pero apostaría, que yo dije que vendía la moto de 7 millones de él en 100 mil, que yo la vendería en 100 mil, y no va a faltar el que le diga, listo, yo me quiero quedar con ella, y apenas se la vayan, pero seguro que está buena, no es robada, va a empezar a decir, de eso tan bueno, no dan tanto, eso va a decir, claro, y quién sabe por qué, la están en 100 mil, además de eso, hágamele otra rebajita, no tengo sino 90 mil, claro, si los latinos le pedimos descuento hasta un regalo, usted no ha probado eso, dese cuenta, ¿cuántas veces a usted en un supermercado, por la compra de un producto, le regalan una pelotica, y usted dice M2, no están contadas, le dice la niña, el inventario está completo, si la regalo me la sacan a mí, ¿y usted qué le dice? no, venga, regálemela, regálemela, es que yo tengo dos niños, así no tenga niños, ¿cierto? pero usted convence a la niña, la convence y se lleva dos peloticas, que eran regaladas una, pero llevó dos, dos regalos, usted siente por dentro, en su cerebro, en sus emociones, usted dice, soy un campeón, logré ganar el doble, ¿cierto? usted siente, se siente campeón, porque la convenció, entonces, eso pasa, de manera que el precio, es una de las principales, que bueno, cuando hagamos ese curso, demostrarles, que el precio, puede ser una oportunidad, puede ser una, o es una simple característica, del producto, yo puedo, yo he vendido autos, en alguna época, vendí autos, y entonces alguien me decía, rebájemele, mil dólares, pero es que quitarle las puertas, me da como, no, me siento mal, me siento mal, o sea, no, pero usted, ¿qué hace con un carro sin puertas? ¿Usted qué hace con él? No, venga, rebájeme, que no, pero si no me le quites las puertas, pero sin llantas, entonces, o sea, le estoy dando a entender, que quitarle el precio, es como quitarle una parte, es que eso hace parte, es que cuando fabricaron el producto, cuando lo fabrican, cuando lo ensamblan, ¿qué le meten? Le meten las piezas, y le meten el precio, y le meten el coste, y lo costean, lo costean, entonces, ¿de dónde sale que le tenga que tener miedo al precio? A menos que usted, sin ninguna razón, sin ninguna razón, esté vendiendo desproporcionadamente más caro que la competencia, ¿por qué? Porque sí, porque sí, ese porque sí, no tiene ninguna razón para justificar un precio, pero, si estamos en condiciones normales, usted puede vender hasta más caro que la competencia, que son normales, que se ofrece el mismo servicio, el mismo producto, la misma calidad, y además que aún ahí, usted podría vender más costoso, dependiendo si da otros valores agregados, o sea, que también el precio, ahí sería otra característica, pero de eso hablaremos en un tema que se llame, manejo exitoso o efectivo de las objeciones, una vez que usted ya supo, ay, además, porque es que nos enseñaron a los vendedores a refutar objeciones, los vendedores dicen eso, ay, yo le tengo salidas a todo, aquel, aquel es muy avispado, dicen, porque es que el cliente dice algo y ya le tiene la contrarrespuesta, son fascinados contrarrespondiendo, es que es muy costoso, tranquilo que le consigo descuento, es que a mí no me gusta el blanco, pero es que el blanco es muy elegante, porque le lleva a la contraria si a él no le gusta el blanco, pero es que el blanco es muy elegante, no, pero a mí no me gusta darme tan elegante, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, pero es que a mí no me gusta cambiar, no importa, pero usted no se puede quedar así toda la vida, y enseñéle eso a los hijos, además el carro no tiene que ser para usted, puede ser para la señora, si me explico, no es que yo no tengo señora, pues cásese, yo le consigo la señora, yo se la consigo, le tengo la señora, se le tiene la señora, ¿cómo la quiere? rubia, morena, ¿cómo la quiere? así son los vendedores de antes, los que les enseñaron que todo había que refutarlo, señorita, pero es que, yo soy calzo 41, y estos zapatos son 38, eso le cede, eso le cede, tranquilo que eso le cede, pero es que esta correda es como de mujer, ahora todo es unisexo, ahora todo es unisexo, ¿ve? ahí está, pero es que, no sé, la siento como que se me ve todo por aquí, no, pero es que ya está de moda caminar así derecho, usted puede caminar así, ¿ve? o sea, ese vendedor genera desconfianza, el que todo lo tiene, pero viene después de manejar esas famosas objeciones, y ya sabemos sortear bien, manejar bien, si somos exitosos en el buen manejo profesional, entonces ahí sí viene lo que la gente espera, el famoso ¿qué? cierre, ahí sí, lo que pasa, es que, ¿qué es lo que están esperando los vendedores? que el cliente llegue a una etapa de la venta, donde le diga, bueno joven, hemos llegado al cierre, el cliente no le va a decir eso, ni le saco una parática que dice, momento del cierre, ¿cierto? saque la factura, saque el pedido, el cliente no hace eso, el cliente manda unas señales, si hay química entre los dos, va a haber cierre, entonces de manera que, los invito, este pasa de acá, ¿qué pasó? aquí los invito entonces, a que definamos un poco lo que es el tema del qué, del cierre, vamos a definir un poco esto, para ustedes, ¿qué es el cierre? entre otras cosas, ahorita definimos, definimos como lo que era vender, obtener un buen sí o un buen no, es posible, ¿y cuándo es un buen no? ¿cuándo queda una posibilidad? Perfecto, muy bien, vamos a enfocarnos solamente, en aquella, en aquel momento mágico, en el que el cliente nos dice que sí, ese es el que nos gustaría, lo que pasa es que sí es cierto, técnicamente es cierto, y eso es una teoría, muy de, de las, capacitaciones de redes multinivel, donde le enseñan a la gente, le dicen, sáquele al cliente un buen sí, o sáquele un buen no, ¿cierto? Entonces, su cerebro ya está pensando, en que puede haber un no, ¿cierto? No es que no exista el no, si puede existir, ni que usted se tenga que obsesionar con el sí, pero lo importante es que su cerebro, si se enfoque emocionalmente, en que si hay una química completa, en todos estos espacios, es que si hubo un buen descubrimiento de necesidades, si hubo un buen descubrimiento de posibilidades económicas del cliente, si hubo un buen, una buena conexión en la presentación, en el manejo de opciones, tiene que haber un sí, o sea, usted tiene que haber un sí, digamos que los no, deberían estar ya en la parte de prospección, en la parte donde yo apenas estoy consiguiendo clientes, digamos que le voy a dar una ayudita, por allá de prospección, de cuando un cliente es un posible no, un cliente para que sea un posible sí, debe cumplir con tres características, ¿cierto? Tres, número uno, primera característica, el cliente tiene que necesitar el producto, claro, el prospecto, tiene que necesitarlo, si la persona no necesita el producto, no es un prospecto, ahí no hay nada que hacer, la gente dice, no, pero yo hago que le guste, yo hago, no, no, chúpele para que le salga, o sea, no, no lo necesitas, no, o sea, no es no, y punto, no lo prospectes, no lo molestes, porque no lo necesita, hay maneras de descubrir si lo necesita o no, pero no lo necesita es no, la segunda característica, es que si sí lo necesita, entonces debe querer cumplir con la necesidad, debe querer satisfacer la necesidad, no basta con necesitar, también hay que querer satisfacer la necesidad, cuántas veces usted llega a su casa con hambre, esa es una necesidad, y puede que usted no quiera cenar, ahora no quiero, estoy aburrido, estoy triste, estoy muy cansado, o sea, tiene otras que, necesidades, y le está dando prioridad a esas otras que, necesidades, le da prioridad, entonces mire que hay veces que usted no quiere satisfacer la necesidad, no quiere, por ejemplo, hay casos en los que una persona dice, yo sí necesito un auto, sí lo necesito, pero no quiero el que usted me dice, usted solo vende sedanes, usted no vende camperos, no quiero, no, es que yo hago que le cumpla, vea, yo le hago un realce en las llantas para que pueda subir a la finca, pues no, 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 señor, no, no necesito, el senador necesito un campero, entonces el vendedor de antes dice, yo hago que lo necesite, ¿por qué hago que lo necesite? Le voy a hablar mal de los camperos, le voy a decir que el 67% de la gente ha muerto en camperos, o sea, no, o sea, no lo necesita, no, no es un prospecto, no es un prospecto. Sí, lo que pasa es que cuando la persona dice no, automáticamente en tu cerebro se genera un espacio de vencer, o sea, tú quieres vencer, al ser humano por naturaleza le gusta ganar, al ser humano no le gusta perder, técnica de neuromarketing, a los clientes a nadie le gusta perder, ni al vendedor tampoco, cuando él te dijo no, se te volvió una meta de alcanzar a saber por qué, y automáticamente viene tu contar respuesta a preguntar por qué, cuando tú dices por qué, estás afianzando, estás afianzando el no de él, porque también él ejerce un rol de ganar, él dice a que yo le gano con mi no, y tú dices a que yo le gano con mi sí, entonces se genera una, una guerra de roles, a una competencia, a que te, ¿cómo se llama?, a que te cojo ladrón, a que no gato ladrón, ¿qué te molesta?, seguros, ¿me van a prestar un seguro de nuevo niña?, no me interesa, pero ¿por qué?, no, no me interesa, pero denme una razón, no me interesa, o sea, me empieza como a molestar, pero entonces si uno sabe, el por qué no le interesa, más fácil le puede vender, pero entonces, ¿cómo le llega a uno a esa persona, sin generar esa molestia? Claro, mira, lo importante es no ejercer ese rol inmediato de contrarrestar ese no y el sacarle el por qué, como sea, porque mira que tú misma lo dices que te molesta, ¿cierto?, si yo llamo a una persona y no vamos a resolver, digamos que cada venta en especial, pero para generar, para hablarlo en general, si yo llamo a un cliente y le digo, buenas, yo le llamo a la aseguradora tal, para que, hay que saber entrar además para que empecemos a generar un espacio agradable, ¿cierto?, tu llamada también tiene que tener química, tu voz tiene que tener química y hay técnicas para una voz agradable, si te llama una niña con una voz nasal, ¿cierto?, bueno, vean, la una de la aseguradora tal, y los call centers han cogido más la fama, ¿cierto?, porque llaman niñas entrenadas de esa manera para aburrir a la gente, lo que pasa es que esa empresa del call center tiene una meta de que esa niña haga mil llamadas en el día y que concrete 20 o 30 y con eso está bien pagada, o sea, entonces no le importa si se molestan los otros 980, pero pasemos a la barrera entonces de que, primero que todo, si el cliente te dice, yo no estoy interesado en esa niña, no me interesa, entonces ya automáticamente, tú debes renunciar, y eso no es vencerse, ni que es que yo soy derrotista, ni que tal, no, el vendedor tiene que insistir, persistir y nunca desistir, y no sé qué, hasta que se muere y cance al cliente y lo envenene, no, no se trata de eso, pero si, te dice, perfecto, mi nombre es Jorge Martínez, y me hubiera gustado contarle buenas noticias sobre la aseguradora tal, espero que cuando quiera nos llame a nosotros, si quiere anotar un teléfono, no, no me interesa, perfecto señor, le habló Jorge Martínez de la aseguradora tal, él va a quedar agradecido de que esta persona, este joven, cierto, este apuesto joven que me llamó, este joven no me atropelló, no me ha sucedido, más fácil lo recuerda, y es una compañía que muestra seriedad, o sea, de la marca de esa compañía se recuerda con felicidad y con agrado, pero uno termina odiando muchas compañías, con esos call centers que llaman, uno los termina odiando, cierto, porque ella insiste, insiste, a mí me han llamado, yo contesto por educación, yo casi todas las llamadas las contesto, yo no tengo misterio, que aquí existe un número de desconocido, no lo contesto, yo contesto de todo, cierto, mientras esté disponible para contestar, ahorita me está vibrando y no voy a contestar, cierto, en una conferencia no lo hago, en una reunión no lo hago, salvo y devuelvo todas las llamadas, acostumbro eso por cultura, cierto, ese es mi temperamento, pero me han llamado y he contestado, señorita, qué pena con usted, le contesté sin querer y estoy en una reunión, claro que sí, lo que pasa es que nosotros queremos explicarle las bondades de esto, señorita, estoy en una reunión, no, claro que sí, cuando termine la reunión, señorita, gracias por estar ahí, gracias por esperar, gracias no sé qué, y sí, sí, y yo, ti, ti, toca, yo no quería ser grosero, cierto, pero uno termina, madre, que es esa invasión, que es esa forma de atropellar, entonces es la manera como llamas la que va generando y eso va a resolverse enseguida cuando entendamos un poquito más lo que es el cierre, si nos alcanza el tiempo, puede que si no nos alcance no hablemos del cierre hoy, si de pronto no nos alcanza, qué pena, entonces no, cuando entremos a hablar de algunas características, de algunas formas de sentirse cerrador y volverse cerrador, entonces vas a entender un poco más, cómo hacer que el cliente no se moleste cuando tú lo llames o que no te diga que no, y que si te dijo que no, pues te aprenderá a irse, chao, adiós, hay que saber despedirse, no, hay que saberse despedir, muy bien, entonces estábamos diciendo que ese momento especial que todos quisieran oír, esa etapa especial y esa forma de ir conectándose con el cliente, no es precisamente un espacio en el que yo programo para decirle, y que no hay un momento en el que el cliente me lo vaya a decir a mí tampoco, no tan expresamente, es algo que se va construyendo, se va construyendo, entonces el cierre como definición, como definición es un espacio, es un momento, un momento emocional en que las partes se ponen de acuerdo, eso es todo, es un momento especial que se ponen de acuerdo, dime Alejandro. Hablando de las características de un posible sí, dijiste la primera, el prospecto tiene que ir al puesto, y el segundo que quiere satisfacer. Pero ya no alcanza el tiempo, entonces la última, la última es, ya dijimos entonces, la primera, que el cliente sí lo necesite, la segunda, que el cliente quiera resolver esa necesidad, que quiera, necesitamos de la voluntad de él, ya miraremos cómo obtenemos esa voluntad, pero que quiera, y la última, que tenga con qué resolver esa necesidad, que tenga con qué, a través de mi producto. Va un cliente y dice, yo tengo un carrito modelo 70, con el que estoy repartiendo huevos, va a una empresa de autos, y le dice, yo quiero esto, pero quiero empezar a repartir huevos con un camioncito de aquellos, a ese ya le vale 35 mil dólares, y dice, si es el que yo quiero, ¿tiene la necesidad? Sí. ¿Quiere resolverla? Sí. Y él dice, bueno, ¿y de cuánto me quedan las cuotas? Y dice, las cuotas le quedan de mil dólares mensuales, uy, y yo alcanzo a producir 300 dólares nada más con mis huevos, pues con los huevos que él vende, ¿cierto? Entonces, yo quiero, yo solamente soy capaz de producir 300, ¿de dónde sacaré yo mil? Entonces empieza el vendedor a decirle, pregúntele a una tía, a la esposa, a la hermana, que entre todos, no, no tengo tías, soy separado, soy viudo, o sea, no tengo nada, yo soy solo en el mundo, y no tiene, un banco no le presta, es decir, no tiene nada, o sea, no tiene con qué. Entonces, los vendedores deberíamos aprender a tener ese olfato emocional de reconocer esas características de un posible sí, de un posible prospecto. Ahí nos ahorramos mucho camino, y ahora viene la parte mágica, la parte mágica, las famosas técnicas de cierre de la venta, que es la que todos quisieron y a lo que vinieron, ¿cierto? Y a lo que vinieron. Yo hago una pregunta, ustedes me han creído hasta el momento lo que yo he dicho, ¿me han creído? Yo me he esforzado demasiado en que me crean, por favor, por favor, créanme, no, no me he esforzado, ¿me han creído desde que entré o no me han creído? ¿Ve? Y la mayoría están diciendo que sí, ¿de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque el cierre, el cierre, no está al final de la venta. Aparece ya la teoría de Jorge Martínez, el cierre no está, no está en el final de la venta, está al principio de la venta. En todos los libros aparece de cuarto, quinto, sexto, paso, número tal, el cierre, el famoso cierre. Y el vendedor lo espera durante toda la venta. Un vendedor que está ansioso porque el cliente diga que sí durante toda la venta es porque no lo hizo desde el principio. Y yo tengo mi teoría emocional, neurocientífica, para demostrar que el cierre está desde el principio como lo hice con ustedes desde el momento en que entré, desde el momento en que los saludé, desde el momento en el que muestro mi lenguaje corporal, desde ese momento yo ya estoy convencido de que me van a comprar. Yo estoy convencidísimo, pero la tengo clarísima. Y yo visito clientes, soy de los mejores cerradores de Latinoamérica, ¿cierto? Conocidos. No conozco sino uno. Entonces, pero yo soy de los mejores cerradores porque yo visito cinco clientes y cuatro o cinco dicen sí, pero no dicen sí al final, me están diciendo sí desde el momento en que me conocen, desde ese momento. Esto repito y ofrezco disculpas si parece soberbo y pretencioso. Puede sonar a eso, pero esta es la realidad. Esto es la pura realidad, TNT. ¿Listo? Desde el momento en el que tú conoces a alguien, generas química o no generas química. El amor no es algo programado. Yo les dije desde el principio que esto es como enamorarse. El cierre es como enamorarse. Esto es una manera de vivir. Ojo que el cierre no es un paso. No es un paso. Es una manera de vivir. Es una manera de ser. Es una manera de ser. Yo les tengo que compartir a ustedes mis experiencias y les dije ya no volver a pedir más perdón porque esto sea soberbio y pretencioso. Pero se lo voy a decir. Les tengo que contar mis historias por dos motivos. Uno, porque a mí me ha ido maravillosamente bien en ventas. Entonces, ya eso vine, ¿cierto? A contarles los éxitos. No vine a contar, miren yo como fracasé en ventas. A mí en ventas me echaban de todas las empresas de vendedor. Siempre me echaban, ¿cierto? Yo no vine a contar las historias. Tengo que contar lo que da éxito o no. Para eso ustedes vienen. Ustedes vienen ansiosos por conocer técnicas mágicas de cómo vender más y cómo cerrar y cómo volverse vendedor. ¿O no? ¿Quiénes de ustedes quieren ser los mejores vendedores del mundo? ¿Quiénes quieren? Los felicito. Esa es una decisión. Mire, eso ya es una decisión. Los convencí de que levantaran la mano. ¿Por qué levantaron las dos manos? ¿Por qué no una? Claro, ya hice el cierre antes. Hace rato les dije por qué tenían y no les dije, por favor, cuando yo diga al tiempo todos levanten las dos. Yo no dije eso. Yo los programé neurolingüísticamente. Yo dije, ah, están medio de acuerdo, pero tenemos dos hemisferios. Usted se conectó, no, yo no soy un descerebrado, yo no soy un descerebrado. Y los que no se sientan descerebrados, automáticamente quieren estar en el mundo de los inteligentes que tienen dos hemisferios. Y ahí me dicen, cuando yo diga levanten la mano, todos se pueden venir y hacen así. Eso es manipulación. Suena horrible, suena horrible, pero si usted busca los textos de programación neurolingüística, se llama así. Suena horrible, suena horrible, pero eso es. Lo que pasa es que hay dos tipos de manipulación. Una que se llama manipulación ética y una que se llama manipulación no ética. Manipulación ética, aquella en la que yo manipulo, afecto, modifico, influyo en las emociones del otro para favorecerlo. Se llama manipulación, ¿qué? ¿Y la otra? Vea, manipulación. Cada vez que yo me paré aquí, ustedes saben que voy a hablar de manipulación. Están programados. Eso es programación. Eso es un cierre. Eso son presierres. Yo tengo que irse a la otra. Es una actitud, es una manera de vivir. Y la no ética es la que yo hago cuando yo quiero manipular y afectar, influir el otro para hacerle, ¿qué? Daño. Ese que dicen que un bobo cariado mata a la mamá. Esa. Esa es manipulación no ética. En la que yo hago que alguien haga algo que yo quiero que haga para yo beneficiarme solito y así él se que se perjudique. Entonces, señores, empecé demostrándoles cómo el cierre, el cierre es una actitud más que una técnica. Es una actitud poderosa que tú tienes desde que te levantas. Yo desde que me levanto sonrío. Es lo primero que hago. Les cuento esa intimidad. Las otras no las voy a contar. Voy a contar esa. Pero cuando yo me despierto, lo primero que hago después de abrir los ojos, obviamente, lo primero que yo hago es sonreír. Para mí eso es técnica de cierre. ¿Por qué sonrío? Porque acabo de ganarme un día nuevo. Me lo acabo de ganar. Y les tengo una buena noticia. Me dan un día nuevo cada día. Nunca me ha llamado Dios a decirme a él le mando ese miércoles de la semana pasada porque se me acabaron los miércoles. Está usadito y remendadito, pero póngase, lo vea, ya no hay más. Es que es el último miércoles que me queda. Qué susto que a uno le digan es el último miércoles que te queda. No. A mí me han dicho siempre un día nuevo y me vendes el atajo. Entonces, el día nuevo para mí eso es... Y ya empecé el primer cierre. Es una actitud de vida. Digo, ya, ya me lo gané. Esto es mío. Y voy a salir al mundo a triunfar. Y lo otro que yo hago es irme a mirar la ventana y disfrutar el día. Respiro el aire nuevo. Me gano todo eso. Para mí eso es lo más hermoso y me vuelvo actitudinalmente cerrador de la vida, de negocios. Para mí ni siquiera debería llamarse cierre sino abre. Eso no es un cierre, eso es un abre. Es un abre de negocios. Entonces, luego me miro al espejo y si ustedes vieran cómo me veo de bonito. No, me veo hermoso. O sea, madre, qué tipazo. O sea, sí, porque yo veo mi actitud en mis ojos, en mi mente. O sea, yo veo eso, yo veo mis emociones y son emociones ganadoras. A mí me gusta ganar, a mí me fascina ganar, me gusta ser ganador. Yo no estoy hablando de ganarle a nadie. Yo digo ganar, me fascina ganar. De hecho, puse una frase en Twitter en estos días, la puse que decía es mejor ganarse a la gente que ganarle a la gente. Qué súper frase, Dios mío. 1.800 seguidores. No, se volvió otro entro en topic ese día. Entonces, pero les quiero decir, simplemente es eso. O sea, yo me siento ganador. Es una actitud, ya de ahí yo ya salgo a ganar. Yo ya sé que cuando me voy a encontrar con alguien lo voy a afectar positivamente. Ahí viene la segunda característica emocional de mi vida. Yo sé que cuando yo tenga contacto con alguien lo voy a afectar positivamente. Así jamás me haya visto. Hay personas con las que yo me comunico por primera vez en la vida y la gente dice, ¿cuántos años hace que te conoces con esa? Pero no, la acabo de ver. ¿En serio? Y yo, pues tan confío en su dito. No, no me refiero a eso. Es simplemente porque genero en la persona interés. Sé que la voy a afectar positivamente. Sé que yo vine a este mundo a hacerle un bien a ella y no hacerle un mal. Es en serio que así lo pienso. Tengo una misión de vida. Que todo aquel que se acerque a mí se tiene que ir más feliz de lo que estaba antes de conocerme a mí. Eso suena horrible o pretencioso, soberbio, pero es una misión de vida. Aquellas personas que yo haga feliz a todo aquel, es lo que llama uno ser lindo en la vida con todo el mundo. No ser bonito ni nada, ser lindo, ser gente, ser un ser humano. De eso se tratan todos estos cursos que dictamos acá, se tratan del ser, de fortalecer el ser. Pero cuando tú dejas de ser un ser para convertirte en un oficial, en un empleado, en un funcionario, simplemente porque cumples una función, estás perdiendo oportunidades de ser un buen cerrador. Para mí el cierre es una actitud de vida y yo lo hago desde que me despierto. Pienso que voy a afectar positivamente a esa persona. Y viene la otra característica. Tengo empatía, me interesa lo que la persona diga, me interesa. Esta semana he recibido, hoy es jueves, esta semana he recibido 15 llamadas de personas pidiéndome orientación, ayuda, con todas las 15 he hecho negocio por teléfono sin conocerme. Hablan conmigo como si me conocieran hace años. Mira, yo oí usted dijo esto, usted lo dijo en una conferencia hace dos años que yo asistí. Me llamó una persona a decirme, estuve en una conferencia suya hace dos años en tal parte. La única pregunta que no fui capaz de responder me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, ¿estabas hace dos años en una conferencia? Creo que sí. Entonces, pero me dijo, estuve hace dos años en una conferencia con usted. Hoy me estoy graduando, hoy estoy entrando a una compañía, hoy esto y esto, estoy poniendo mi negocio. me dijo otra y otra me dijo, estoy montando una empresa con unos compañeros. Hace dos años y la persona viene y me recuerda y me dice, yo quiero una capacitación suya. ¿Cuánto vale? Y le vale esto y esto y esto y esto y listo, ¿ya dónde le consigno? Sin conocerme. Eso es cierre. Yo me he subido a aviones, me he subido a aviones y la persona que está al lado, pues si no está durmiendo conmigo quedó conectada y yo me conecto con el que está al lado, me conecto y se los aseguro. Me he subido a aviones de una ciudad corta a otra de distancia y apenas estamos aterrizando me he estado consignando con las apps que hay ahora, ¿cierto? Pues me dice, dame tu cuenta. No me ha visto nunca, nunca y solo aterrizando ya, eso es cierre o no es cierre. Por eso digo que son de los mejores cerradores que hay en Latinoamérica para mí. Eso porque me falta Europa, no tengo estadísticas ya, ya. Pero le voy a decir eso, eso es cierre, o sea, que alguien le diga, mis hijos y mi esposa me conocen, me dicen, una persona que acabo de conocer ya me dice, deme su cuenta. Yo ahorita estaba en la clínica esperando que operaran a mi hijo que les estaba contando eso y recibí un poco de llamadas, hay varias, mágicamente, la una, la otra, la otra y todos están consignando ahorita, espérate, otra. ¿Sabe qué es eso? Confianza. Y ahí viene la otra, ya dije empatía, ¿viene qué? Confianza. Usted tiene que generar confianza donde quiera que lo vean, usted tiene que entrar cerrando, usted no puede llegar donde un cliente a que el cliente desconfíe de usted desde el momento en que lo conocen, qué tan bonito que a uno, a mí me dicen personas todos los días, se lo doy gracias a Dios las cosas hermosas que me pasan, la gente tan linda que me sigue, gente hermosa que me dice, yo quisiera vivir como usted. Eso me parece muy lindo, eso me parece hermoso y otra frase con la que me han pagado a mí muchísimo en la vida, yo me siento riquísimo con esa frase, me han dicho, usted me cambió la vida y son personas que apenas me han visto ¿qué? Una vez. Una frase suya me cambió la vida, una forma suya de decir me cambió la vida, me he subido a taxis y estos hombres rudos que a veces pelean con la gente y las leyes, conmigo lloran contándome las cosas de ellos, que yo no sé por qué le estoy contando esto a usted, me cuentan historias y esto y lo otro, me las cuentan, eso es un cierre, es una capacidad de cerrar, pero este señor no me ha visto jamás en la vida, he olvidado la billetera y el señor me ha dicho tranquilo, devolvamos, no, usted va acogido de la tarde, usted va retrasado ya y no hay tiempo de devolverse, yo no le cobro, yo paso después a su casa y le cobro y cuánto necesita para el día, me han prestado dinero y obviamente me he cambiado de casa para no pagar, pero me han prestado dinero, me dicen, usted dejó la billeta entonces con qué va el resto, no, no tenga, yo le presto tanta plata, me han prestado, eso es muy bonito, ¿sabe qué es eso? eso es cierre, eso es habilidad, por eso el cierre no es un momento, la gente que está ansiosa y cuál es el momento del cierre y cuál es el momento, sí hay unos espacios como en el amor, hay una parte en la que la persona está a punto de decir que sí, ese es el momento para que aceptes o pidas algo, cuando hay un momento visual, auditivo, sensorial, hay ciertos momentos que sí te reflejan una experiencia, obvio que sí como todo en la vida, pero chicos, es una actitud donde tú generas confianza, para generar confianza que para mí es la principal característica de la venta, el vendedor que inspira confianza con solo verlo ya tiene cierre, ya lo tiene, se lo dice a alguien con esa experiencia, el que con solo verlo inspire confianza, ya, allá en la clínica fui otro de mis hijos que estábamos esperando al otro hijo, entonces me dice, ay no tengo cargador, que no sé qué, se me acabó mi celular, tengo unos archivos ahí, bla, bla, ya vengo, yo te consigo, fui por allá, una sesión, y había una señora en una oficina, jamás en esto, señora, cómo está, ese es el cargador de este celular, me dijo, ah sí, abrió la cartera, cierto, la dejó ahí, se fue, dejó la cartera ahí sola, vea aquí tengo, no mentiras, entonces mire, dejó la cartera abierta, y dice, ya vengo que no está, quiero buscar, y me dice, se va y me dejó, y digo, pero porque alguien que jamás me ha visto es capaz de dejarme la cartera ahí, y se va y regresa con un cargador, y yo le dije, confías en mí que te lo voy a devolver, y me dice, pero por favor, claro que sí, pregunto, ¿eso le pasa a todo el mundo? Eso no le pasa a todo el mundo, eso es capacidad de cerrar, ¿sabe por qué? Porque inspiro qué? Confianza, obvio que para llegar a inspirar confianza tampoco es un cliché, no es un formato, yo no tengo guiones, yo no los tengo, yo fui entrenador de ventas de una universidad, durante cinco años, la universidad tiene un entrenamiento poderosísimo, que tiene un formato, se los dicté, cinco años, me convertí en el mejor entrenador de esa universidad, a nivel nacional e internacional, y hoy día me encuentro vendedores que dicen, ¿cómo es que son los pasos? Porque había un qué, un guión, esto no es de guiones, la venta no es de guiones, no es de formatos, no es de libretos, sí hay unos procesos, muchachos, sí, sí hay que estudiar, sí hay que entrenarse, sí hay que capacitarse, claro que sí, por favor, que no quede aquí grabado, que es que este bruto dijo que no había que estudiar, sí, pero muchachos, esto es un tema de pasión, esto es un tema de felicidad y ¿saben por qué? ahí me conecté con la otra característica que está conectada con la confianza y es inspirar felicidad, díganme la verdad, ¿tengo cara de aburrido o no? por mucho esfuerzo que hagan no soy capaz, ¿cierto? yo no tengo cara de aburrido, yo tengo cara de persona ¿qué? feliz, donde quiera que voy, voy en mi carro, alguien se me atraviesa sin querer, porque cometió el error, porque estaba de afán y cree que yo me voy a enojar y yo le hago así, feliz, no, sacar el dedo, no, no, ¿para qué? feliz, la verdad, vivo feliz, yo me enojo, me molesto, me chocan ciertas cosas, me molestan, me indisponen ciertas cosas, claro, yo soy un ser humano normal, porque a mí me cobran a veces el ser tan feliz, a mí a veces me ven discutiendo y me dicen, ¿tú no es que es tan feliz? y yo le digo, sí, pero me dan ganas de orinar y me da hambre, me da sueño, o sea, me da de todo, entonces muchachos, pero esa es una de las cosas para que ustedes estudien un poquito de neuroventas y neuromarketing, quiero que sepan que las personas felices vendemos más, los que inspiramos felicidad, ningún cliente llega a una tienda suya, a un almacén, a su empresa o lo visita a usted, ninguno le dice, bueno, si usted tiene forma de aburrirme que es que estoy llevado, yo quiero que usted me aburra y me deprima, es que yo quisiera que usted me deprimiera, me podría atender a que el vendedor quede allá mejor, ¿cuál? ese que tiene cara de amargado, ese, ese, quiero que me atienda el que esté más aburrido, eso no pasa, un cliente entra a un sitio con una misión, ser más que feliz, ¿y con quién se conecta? con el que es más feliz, por una razón, porque ese es el que le promete darle continuidad a su felicidad, neuroventas, neuromarketing, los clientes buscan vendedores felices, gente que le prometa ser feliz, dice que a usted en televisión, que le venden, le venden hasta un jabón aurel límpido, esa corchinada asquerosa que yo lo llamo el maldito líquido, ¿cierto? eso es cosa que daña los pulmones, a usted se lo venden y una señora es que feliz utilizando límpido en los baños y ella está contenta, ¿cómo va a estar feliz señora lavando los baños? pero a usted se la muestran impecable y ella está en una felicidad que sonrisa tan divina, a usted le muestran esa cosa asquerosa, lavando sanitarios y a ella la muestran feliz y su esposo la ama porque lava los sanitarios y lo muestran, le da un besito, entonces, ¡ay sí, yo voy a comprar ese, ese de esa marca, ese, esa cosa que tiene amoníaco y esas cosas, cosas del demonio y sacadas del infierno y se la venden y se la venden de una manera que feliz, feliz, nunca le va a salir una señora en televisión, buenas, aquí toda despelucada, estoy horrible, mi marido me pega pero eso arranca la grasa, eso arranca la grasa, eso no la arranca, eso le muestran felicidad porque el ser humano le compra eso, ¿ya? les cuento otra cosita, los vendedores que inspiran más confianza y los hombres que inspiran más confianza son aquellos con rostros más femeninos, lo siento, con el rostro más femenino, el rostro más delicado, los que tienen barbilla gruesa, el super varón, el vaquero del oeste, ese, no es el que más le compran, no es el que más inspira felicidad, ¿cierto? entonces, y eso tiene alguna explicación neurológica y es que el hombre en los rostros femeninos ve menos peligro, el ser humano, no hablando de los hombres, en el ser humano ve menos peligro en los rostros más femeninos, inspiran más, ¿qué? más confianza, inspiran más felicidad, ¿ve? por eso ese vendedor, entonces muchachos a pintarse la cara, no mentiras, pero lo cierto es que esas cosas son las que le dan esa conexión emocional a la persona para cerrar, entonces ahí ya le dimos un recorrido, ¿qué hay que hacer para cada uno? desarrollar, yo dije que estas habilidades eran desarrollables, ¿qué tiene que hacer usted para desarrollar la habilidad de inspirar confianza, que es de las más poderosas, ¿qué tiene que hacer? tener un aspecto físico agradable, el aspecto físico agradable no lo da solamente la ropa, no tiene que comprar ropa costosa, usted con una camisa de 500 dólares tiene, usted con unos zapatos de 800 dólares tiene, con eso tiene, o sea, no tiene que ser ropa costosa, sencillo, sí, a lo pobre, pero no, la verdad, no tiene que ser la ropa más costosa, pero usted tiene que ser agradable a donde quiera que llegue, que usted inspire ser agradable, que usted no inspire desconfianza, usted inspira desconfianza en el momento en que usted entra, se va a dar cuenta si usted entra a una tienda de ropa si lo miran de arriba o abajo, cuando de pronto entra a comprar relojes, cartieros, Rolex, a una joyería y la niña se hace al lado del botón de seguridad, ¿cierto? Ojo, alguna vez, alguna vez yo tuve, yo fabriqué zapatos para dama, entonces, un vendedor y yo fuimos a entregar unos pedidos y eso y teníamos que hacer una parada en una ferretería, en una muy grande de tiendas de estas por departamentos, entonces, yo le dije, mira, para no entrar al parqueadero, yo te dejo acá, ¿cierto? Tú vas y haces la compra allá en ese almacén, muy elegante, muy elegante el almacén, entonces, tú haces la compra mientras yo doy la vuelta y te recojo acá y él me dijo, no, 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 yo no, porque es que allá lo miran a uno como si no fuera un ladrón, a uno lo miran de arriba abajo, no, no, bueno, yo voy, ¿cierto? yo fui, o sea, si él se siente desentonado, usted se da cuenta si se siente desentonado, usted está en el lugar equivocado el día que usted desentona y no es por la ropa, no necesariamente es la ropa, o sea, no es, es otra cosa que es la actitud, usted inspira confianza cuando su aspecto físico tiene una actitud poderosa, eso se llama elegancia y poder, cuando usted refleja elegancia y poder, donde quiera que lo vean, a mí me pasa, a mí me pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo y ojalá salieran conmigo para que me vean andando por centros comerciales saludando como reina de belleza en Ballenera, eso, gente conocida tengo muchas besos, abrazos, picos y todas esas cosas, todo eso, pero hay mucha gente que me saluda, hay una energía, hay algo que inspira confianza que la gente, porque ya también lo dice la neurociencia, dice que las personas que inspiran mucha confianza y mucha felicidad en el cerebro se parecen conocidas de alguna manera porque todo el mundo quisiera conocer y ser feliz con alguien, quisiera conocer a alguien feliz, entonces parecieras conocido, tú andas por alguna parte y pareces conocido, la gente pareciera que te conociera y te saludan, me pregunta mi esposa y ese señor, no sé, pero me saludó, muy amable, he llegado una vez, no siento hasta pena porque me saludé de mano con un señor, hola, ¿cómo estás? él me saludó, ¿qué hubo? ¿cómo estás? y cuando ya tenía, íbamos a soltar la mano, él me dijo, ay, qué pena, no lo conozco, no, tranquilo, pero bien, o sea, está bien, nos dimos la mano, conozcámonos, pues la verdad, y pasa eso, en los ascensores me hablan, la gente dice que tiene señal en los ascensores pero no tienen señal, yo ahí estoy cerrando ventas, en los ascensores yo lo aprovecho para cerrar ventas, la gente lo utiliza para seguir utilizándolo, se suben a los ascensores y no hablan con nadie, con nadie, la gente se odia y miran el aparato, yo a veces les pregunto, tú si tienes señal porque es que a mí no me sale señal, a mí no me sale, no, no, se ponen nervios o miran los números, ¿está visto que hablan con los números? con tal de no hablar con uno, no pueden decir, bueno, buenos días, buenos días, buenos días, y ya, y se paran adelante y usted se abre el ascensor y atrás está vacío y no se corren para que el que va a entrar entre o quepa, yo abro todo el espacio, no, aquí cabe, ¿cómo voy a dejar un cliente por fuera? y lo voy a tener para mí en medio metro cuadrado, es mío, ¿cierto? y yo hundo todos los pisos para que paren todas partes y no llegue, no, pero la verdad es que es una oportunidad de conocer gente, de hablar bonito y todos los que poquito hablan, los pocos que hablan, se suben a hablar mal del clima, entran y que, no, qué calor tan horrible, sí o no, y digo, delicioso, ¿verdad? delicioso, yo les digo eso, yo nunca acepto, la gente se sorprende porque, no, qué calor tan horrible y yo, sí, está delicioso el calorcito, yo lo he disfrutado mucho hoy, qué bueno, es que este clima es espectacular, sí, 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 la verdad es que sí, ¿cierto? qué llovedera tan horrible, dice la gente, no, no sé si no es llover, me encanta estos climates, delicioso, sí, sí, tiene razón, está yendo muy rico, o sea, muchachos, esa es la actitud, eso es inspirar confianza, eso es inspirar con las personas, estamos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿sí? ¿cuánto llevamos? Una hora y cuarto, Dios mío, y esto era para 45 minutos, entonces, esas, esas habilidades son las que tienen que desarrollar ustedes, ¿cómo las desarrollan? Ustedes las desarrollan practicándolas, no hay otra manera, no hay teoría, me preguntan mucho en las conferencias que qué libro recomiendo, pues sí, yo te puedo recomendar un libro, yo me leo muchos libros todos los días, cada rato leo libros, cada rato leo libros, nunca lo leo completos, pero leo, yo leo libros todos los días, leo libros, pedazos de libros, cosas que me interesan de la vida, todas las cosas de las emociones las leo todos los días, pero yo no soy capaz de recomendar un libro porque para qué, o sea, tú te lo lees y no sé si te va a cambiar la vida, no lo sé, no sé si cuando estés a la mitad estés pensando, yo para qué carajo estoy leyendo este libro, ¿cierto? Pero no sé, yo te recomiendo temas, yo te recomiendo temas como léase sobre PNL, léase sobre neuromarketing, léase sobre neuroventas, léase sobre emociones, neuroemociones, léase sobre esas cosas y eso es lo que le interesa de las ventas y domine su producto, o sea, vuélvase un mejor ser, vuélvase una persona extraordinaria, cuando tú eres una persona extraordinaria, a ti te compran, listos. Una vez completado este esquema de que el cierre es una actitud, es una actitud mental, es una actitud de vida, es una actitud positiva, una vez eso, yo les voy a dejar ahorita unos truquitos de cómo volverse más actitudinalmente positivo, ¿les gusta? Ese tiene un costico adicional, pero lo hacemos. No, no importa, háganle. Muy bien, no importa, háganle. Ya estamos cerrando, tarjetas de crédito, se reciben todos los medios de pago. Entonces, les voy a decir, una vez esto, sí, una vez que desarrollemos estas habilidades de ser más felices, de inspirar, de tener una actitud más positiva, más poderosa, bueno, hablemos de que durante la venta, hay ciertos momentos especiales para reconocer que tu cliente está conectado contigo, que está dispuesto a hacer contigo un acuerdo, que es lo que llaman un famoso qué, cierre. Entonces, vamos a mirar cuál es ese momento. Ese momento se llaman señales de qué, de compra. Se llaman señales de compra. cuáles son esas señales de compra. Hay dos tipos de señales, las señales verbales y las señales qué, no verbales. ¿Cuáles son las señales verbales que el cliente te está lanzando para decirte que está listo para hacerte la compra, que está listo para hacer el acuerdo, que está feliz y que quiere irse dando la mano contigo, pagando, sacando su cheque? ¿Cuáles son esas señales verbales? Algunas, le voy a decir, algunas. Cuando el cliente está hablando bien de tu producto, el cliente empieza a hablar bien. Dice, este producto sí es lo que yo estaba buscando. Ustedes están muy preparados tecnológicamente. Veo que su producto está a la vanguardia de los mejores productos del mercado. El servicio que usted me ofrece, que también estamos hablando de servicios, el servicio que usted me ofrece cumple con lo que yo quería. Usted tiene lo que yo necesitaba. Esa es una señal ¿qué? Verbal. Otra señal verbal. Cuando el cliente habla bien de tu empresa, cuando el cliente habla bien de ti como vendedor, eso es buenísima. Usted me ha atendido supremamente bien, me encanta lo que usted, usted es la persona que yo estaba buscando, usted es muy buen asesor, usted es muy buen vendedor, usted sí me asesora, usted sí, usted sí, le está diciendo que sí, usted sí me asesora bien a mí. ¿Ya? Cuando esa persona se pone positiva, son señales ¿qué? verbales. Cuando te empiezas a preguntar ¿y cuándo sería la entrega? Yo finalmente visité un tercero o cuarto lugar de muebles ayer y compré en una empresa donde la niña hizo muy buena, no solamente pues porque yo sí estaba en los muebles que yo quería, pero adicional a eso, la niña, la joven que me atendió hizo muy buenas preguntas, yo se lo dije, yo le dije, tú has hecho muy buena venta, eres una excelente vendedora, has hecho perfectamente lo que tienes que hacer para conectarte emocionalmente conmigo y no te estoy dando una clase de neuroventas, pero yo le dije, la felicité, lo haces muy bien, aparte de que nos gustó el producto, aparte de eso, nos gusta la manera como tú nos estás asesorando, como nos guiaste, yo me sentí acompañado por ti, entonces mire que le estoy diciendo que si le voy a qué, a comprar, le pregunté por fechas de entrega, por garantías, le pregunté que cuándo era la garantía, otra señal verbal, cuánto tiempo dan de garantía sobre la madera, cuánto tiempo puedo yo tener para reclamar o no reclamar, cuando tú empiezas a preguntar y cuáles son las formas de pago, esas se llaman señales qué, verbales, y hay vendedores que con esas señales verbales no se dan cuenta que el cliente le está diciendo quiero comprar, él está esperando que el cliente le diga señor, este es el momento del cierre, concéntrate, concéntrate, este es el cierre, estoy cerrando, él esperaría que le dijera eso, el cliente le está preguntando cuáles son las formas de pago y él le dice tarjeta de crédito, efectivo, dinero plástico, ta, 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 pero le cuento otra cosa que es que van a salir unas promociones de la semana entrante y además un señor me dijo a mí, un señor que compró eso, solucionó su problema y bla, 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 pero para qué, ya no le están preguntando más, si ustedes observan toda mi publicidad sobre el cierre, yo lo he llamado así no hasta en ningún libro, solamente en mis publicidades, dice cierre la venta es cierre la boca, no hay que hablar mucho para cerrar negocios, no hay que hablar, no hay que hablar, la gente cree que mientras más hable más cierra, mientras más abra la boca menos cierra el negocio, no abra tanto la boca, no deje de hablar tantas cosas que no le están preguntando, a usted no le están preguntando ciertos datos para que da datos que no le están preguntando, no es que sea peligroso, sino que es que no se lo están preguntando, el cliente ya encontró ciertas conexiones y ya a menos que usted pueda recortar algo que le pueda aportar algo adicional que quiera honestamente que él se lo lleve, ¿de acuerdo? entonces haga ese primer cierra, señales verbales ya son señales de compra y vienen las señales ¿qué? no verbales, ¿cuáles? el cuerpo del cliente, las señales corporales, el cliente suelta ya los brazos, ya se suelta, ya dice, ya está como dispuesto a cerrar, ya se para frente al vendedor, ya nos está yendo, ya lo mira a los ojos, ya sonríe, ya hace movimientos positivos, cuando ve el catálogo, la cotización, la oferta, mira positivamente y empieza a sentir con la cabeza, ¿está diciendo qué? que sí, es una señal no verbal, cuando le da la mano, cuando le agradece, o sea, ese es gesto positivo, cuando toca su billetera, dice, perfecto, entonces ya, él le dice, va a pagar, ¿para qué le pregunta? Señor, estamos en el cierre, usted efectivamente, usted va a pagar, ya le está diciendo que quiere hacerlo, ¿de acuerdo? Esa persona ya tiene actitud de cierre, se llaman señales no verbales, están las verbales y las no verbales, entonces, ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Buena pregunta, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos esas señales? Llevarlo a la cama, ¿llevarlo a la cama? A la caja, esa técnica no la vamos a enseñar acá, llevarlo a la caja, hay varias maneras de demostrarle que yo estaba preparado, ¿qué es lo que pasa? Que muchos vendedores los coge el momento del cierre sin preparación, tienen que leer un dato estadístico, más del 78% de los cierres están listos antes de que el vendedor se dé cuenta, muchas veces el vendedor ni siquiera se ha dado cuenta que hace rato le están comprando, hace rato, yo he visto ventas, he visto en diferentes sitios y veo que el cliente ya tiene señales de compra y el vendedor todavía no se ha dado cuenta y yo casi que le tiro una casca de ¡hey! Le pego en la cabeza, te están diciendo que ya, no tienes que hablar, no tienes que hablar, entonces, ahí ya hay un cierre, hay maneras de alentar ese momento, de darte cuenta, y de ayudar a que el cliente se defina, también depende mucho de los tipos de cliente, les voy a contar algunas pequeñas técnicas conocidas, quizás si son de libros, de cómo alentar ese cierre y está de las más conocidas la técnica por suposición, ¿qué es por suposición? Aunque nos han dicho en ventas y yo también lo digo que en ventas no hay que suponerlo todo, hay que ver las señales de compra y automáticamente reaccionar suponiendo que el cliente ya dijo que sí, aunque no haya dicho que sí, entonces, ahí es donde yo tomo el pedido y le digo me puede firmar acá entonces, o preguntarle, entonces, ¿le parece bien si le despacho el lunes a su casa? Aunque él literalmente no haya dicho que sí, pero no lo ha dicho literalmente, pero lo ha dicho de otras maneras. acuérdese de una cosa, el 93% de lo que expresamos lo expresamos sin palabras, es impresionante, el 58% de lo que decimos lo decimos con gestos, el 35% de lo que decimos lo decimos con el tono de la voz, ¿han visto que yo subo el tono de la voz y bajo el tono de la voz? ¿sabe para qué? Cuando quiero darle cierta importancia a ciertos temas, yo bajo la voz, no tengo que gritar cuando voy a decir algo importante, pero cuando quiero sacarlos a ustedes de eso y llevarlos a otra emoción, entonces yo cambio el tono de la voz. Ustedes podrían no estar viéndome y estar percibiendo la emoción, podrían estar percibiendo mis emociones. ¿Les ha pasado a ustedes que alguien telefónicamente les diga te noto más feliz o te noto aburrido? ¿siento que estás preocupado o estás comiendo? Aunque no lo vean. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con el tono de la voz decimos muchas cosas, decimos muchas cosas con el tono, el 35% lo decimos. Quiere decir que si el 58% lo decimos con los gestos del cuerpo, el 35% con el tono de la voz por la tabla del 58% más 35%, eso da 93%, ¿cierto? nos queda un 7% para expresarlo con las qué? Las palabras. Solo el 7% es expresado con palabras. Usted a las palabras no le cree tanto como le crea las emociones transmitidas con el cuerpo a las emociones transmitidas con eso. Yo en estos días estaba, yo tengo por ahí unos gimnasios de electroestimulación y estaba hablándole a unas chicas de secretarias, auxiliares del gimnasio y le estaba hablando de unos conceptos de ventas y una niña dijo lo que pasa porque yo le dije cómo tenía que atender a los clientes. Yo le dije el puesto de venta tuyo y grábense esto los que tienen almacenes, el puesto de venta no es en la caja registradora, el puesto de venta está en el sitio donde está la ropa, donde está el gimnasio, donde están los productos, los servicios, es allá donde se hace la venta, es ahí donde se hace la venta, no parado en el mostrador. Yo tengo una cámara para observar los movimientos de mis asistentes allá para ver cómo venden, no para vigilarlos, sino para ver cómo mejoro esas actitudes. Entonces yo hice un récord y fuimos de ellos y le dije mire, esto es lo que yo vi por la cámara, estos movimientos, estas actitudes y cuando vino un cliente yo observé por la cámara que tú le entregaste las tarifas, o sea, el cliente te pregunta ya cómo la mensualidad hacía la mensualidad de Satán, ya, sin llevarla ni siquiera que una mensualidad de qué, o sea, un papel no es una mensualidad, usted tiene que hacerlo sentir, hacerlo vibrar, hacer que conozca de cerca y yo les mostré cómo cuando yo voy al gimnasio desde que entran están emocionados conmigo, pues se dirigen es a mí y ahí tres, cuatro, cinco personas y se dirigen, bueno, yo claro, quieres información, ¿cómo es tu nombre? Tatiana, Tatiana, ven aquí Tatiana, Tatiana, le suena a ella bonito, que yo le diga, Tatiana, quiero mostrarte algo que te va a sorprender, quiero mostrarte algo, mostrarte y hablo y le hago sentir sensaciones y le cuento y mi cuerpo expresa vitalidad, es que es un gimnasio, bueno, mi nombre es Jorge Martínez y después yo tengo que mostrar agilidad, no importa que esté gordito, pero que muestre vitalidad, que muestre energía, que a mí esas cosas me vibran, entonces yo le dije a la niña, le dije, tu puesto de venta no es el mostrador, no es la recepción, tu puesto de venta es allá en el gimnasio, ese es tu puesto de venta y ¿sabe qué me dijo ella? Yo nunca había trabajado en ventas, lo que pasa es que yo nunca había trabajado en ventas y yo le dije, ¿y tú cómo recibes a los amigos en tu casa, a los familiares tuyos, tú has invitado a tu mamá a tu apartamento? Me dice, sí, yo le he invitado y tú qué le dices, madre síguete que estoy acostada, ven aquí a mi cama para que me veas dormir, tú que no, yo le abro la puerta, es mi familia, yo corro, le abro la puerta, mire, abrir la puerta ya es cerrar, ¿ve que sí abrir es cerrar? Es cerrar pero el negocio, le abrió con amabilidad, le dio la bienvenida, usted no puede llegar a su casa y recibir a alguien y decirle, bienvenido a mi casa, es un gusto verlos, siéntense, ya los atiendo, deme dos ditas y ya los atiendo, como pasa en muchas tiendas, o sea, gente que la clava en el piso, usted ha visto que hay empleadores muy crueles que clavan a las vendedoras en el piso, ustedes no han visto eso, me da un pesar entrar a esos almacéns donde la niña es, ve que talla, necesito una camisa talla S, la que vi allá, la que vi allá y no se mueve, ella es como clavada, ¿cierto? Yo les he preguntado, ¿y a usted quién la clavó ahí? ¿Qué pecado? ¿Quién le hizo eso? Demándelo, demándelo, ¿cierto? Demande a su jefe, porque la clava, eso no es cerrar, entonces estas personas, yo les digo, vayan a la, si van a tu casa, tú abres tu corazón, abres tus brazos, ofreces, dices que entren, dices que pasen, dices tú das la bienvenida, desde ahí ya estás cerrando y esto parece ser una buena velada, aquí como que vamos a pasar bueno, pero en el que tú entres y hay esos silencios, les ha pasado de entrar a una casa que lo invitaron a usted a tomarse unos traguitos y la pareja está como seria y ellos se miran, sí, no, hacía tiempo los estábamos esperando y se miran allá, los gestos del cuerpo dicen todo, ¿qué dice la persona que llegó? Vámonos de aquí, eso está como pesado, ¿cierto? Yo por lo menos soy muy orgulloso, a mí después de tres o cuatro días que me hagan mala cara en una casa yo me voy, o sea, yo me voy de ahí, entonces eso es 58%, 35%, entonces vuelvan, entonces adivinen en qué hay que volverse expertos, si la comunicación está un 93% en la parte ¿qué? No verbal, si está en la parte no verbal hay que volverse expertos en eso, entonces aprendan a utilizar sus cuerpos, les voy a decir truquitos, les voy a decir truquitos, aprendan a manejar las manos, las manos son cerradoras, estamos en técnicas de cierre, ¿no? Las manos son cerradoras, tu forma de mover las manos, tu forma de expresarte, tu armonía con el, no, así no, ella hizo así, no, así no, tu forma de expresarte, tu forma de usar la armonía tuya, la armonía con tu cuerpo y tus manos, mostrar las manos da confianza, ¿se acuerdan que les dije que una de las características era inspirar qué? Confianza, pues bien, las manos son una de las partes del cuerpo que más confianza inspira en el ser humano, de manera que el que atiende así, no inspira confianza, sino que desconfianza, el que atiende así, el que conversa con un cliente así, el que habla así, ¿cierto? esas personas, esas personas, el que todo el tiempo así, o el que todo el tiempo hace esto, como lavándose las manos, eso inspira desconfianza, eso inspira desconfianza, el que hace así, está queriendo limpiar algo, ¿cierto? esa persona, el que todo el tiempo se está rascando la nariz mientras habla, esa persona, algo está escondiendo, no siempre esas reglas son definitivas, sino que te dan una orientación kinestésica de las cosas, o sea, sensorial de las cosas, ¿listo? entonces vuélvanse expertos en manejar las manos, no exageren, no exageren, porque lo contrario, también da desconfianza, ¿cierto? que usted mueve la mano así para todo, dice que yo si quiere le muestro todo, la mano es suyo, y aquí una vez que vengan aquí, todos, entonces usted, para eso es un ejercicio, esas personas no inspiran confianza, la confianza que inspira es moviendo las manos acorde con el cuerpo, y que lo que usted diga, uno de los mejores inspiradores, en público, es Bill Clinton, Bill Clinton recibió cursos completos de cómo utilizar sus manos en sincronía con las palabras que decía, y es de las personas que públicamente inspira más que confianza, pase lo que pase, inspira confianza, ¿estamos de acuerdo? muy bien, estos son unos pequeños truquitos de cómo inspirar confianza, y volverse una persona más expresiva con el cuerpo, si usted quiere ser un cerrador desde el principio, inspire que confianza, desde el principio, inspire que felicidad, y cuando vea esas señales de compra, verbales y no verbales, entonces haga la técnica de la suposición, hay otra técnica que se llama la técnica por elección, por elección, ¿cómo es la técnica por elección? cuando usted cree que las señales de compra conducen a un sí del cliente, entonces póngalo a elegir entre dos opciones, las dos mejores que él eligió, ¿le parece bien entonces la póliza de 12 meses, o le parece mejor la de 24 meses? ¿eh? cuando usted haga una cita con un cliente, por ejemplo, ojo, cuando quiera hacer una cita por teléfono, no le diga entonces, ¿cuándo me puede atender? porque esa pregunta es ¿qué? abierta, ¿y cómo va a ser la respuesta? abierta, él le va a decir, ah, ¿está llamándome? yo lo llamo, ¿cuándo? 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 dígale al cliente, dígale si hubo algún interés, ¿le parece bien el próximo miércoles a las 11 o le parece bien a las 3? ahí él va a tener dos opciones para elegir, puede que diga una a las dos, o puede que eso lleve al cerebro a decir, ninguna a las dos, me sirve más el jueves, entonces le parece el jueves en la mañana o en la tarde, siempre dos opciones, eso cierra la mente hacia solo dos posibles ¿qué? opciones, si usted le dice a un cliente indeciso, porque hay unos que se ven que son muy de temperamento indeciso, que ¿cuál de los colores le gustó? lo mató, lo mató, eso para un cliente es mortal, usted no le puede decir a un cliente indeciso, entonces en última de esos 30 colores ¿cuál le gustó? entonces imagina, mi esposa es un poquito indecisa a veces, en las compras, entonces ella va a los muebles, usted ¿qué tal que le digan? entonces de esta carta de colores de cueros, ¿cuál le gustó más? no compras, se enloquece, es mejor cuando la vendedora le dice, por lo que usted me dijo, ojo que esta es una técnica combinada de suposición y elección, dice, yo por el análisis de lo que usted estaba diciéndome señora, me parece que las dos mejores opciones son este color tierra y este color pastel, para mí, ¿cuál de los dos le gustaría? ahí ella, sí, sí, yo dije eso, ve, o sea, ya lleva su cerebro a esas dos posibles ¿qué? opciones, hay otra que se llama historia de éxito, o narración de éxito, cuéntele al cliente cuando vea que está a punto de señales de compra, cuéntele que X cliente tomó una decisión igual a la suya, y hoy día tiene mucho éxito, cualquiera que sea la historia corta, sincera y exitosa y comprobable, cuéntesela y él estará decidido a tomar la decisión, esa es otra de las famosas técnicas que aparecen en los libros, hay otra que se las voy a decir, le voy a decir dos, una quiero que la usen, porque yo la uso muchísimo, y otra quiero que jamás la usen, y es muy buena, pero no quiero que la usen, la primera, la que sí quiero que usen, es una técnica que se llama el punto fácil, lleve al cliente a un punto qué, fácil, cuando el cliente está totalmente decidido, manda señales de compra, verbales y no verbales, para tomar la decisión de que sí, él ya está decidido a que sí, de pronto es muy posible que en esa etapa final de la negociación, a él le salte una duda que parece ser importante, será que sí hago, será que sí le regalo esa casa a mi hija, no será mejor que de pronto yo le compre un CDT o alguna inversión, y que ella más bien monte una empresa, ahí parece ser muy importante, en un momento que ya estaba decidido, y usted ya está a punto de cerrarlo en la casa, ya el negocio estaba hecho, y de pronto usted le hace una pregunta, ¿a la puerta quiere que le pongamos un moño rojo, o un moño azul para... No, póngale un moño rojo, esa, ya, lo llevó a un punto más que fácil, sacó el cerebro de algo que él creía que era muy importante, lo sacó a decidir una cosa que no era tan importante, y si él dice póngale el moño rojo, porque sí decidió y sí estaba comprobado que eso no era tan importante, pero hay vendedores que caen en la trampa, y como que ¿en qué banco le gustaría abrir el CDT? Y como que, pues, ¿pero por qué? Pero porque un CDT no es que eso no da tanto, eso no da tanto rendimiento, no se meta en ese problema, usted no es banquero, usted no tiene por qué vender ese producto, usted siga con lo suyo, dígale el moño rojo, moño azul, a la puerta, ah, rojo, él lo sacó a una decisión, ¿qué? Fácil. Y la otra, finalmente, que quiero que no la usen, porque es muy peligrosa, se llama la técnica de la venta perdida. Cuando usted ha hecho de todo, ¿entendió señales de compra? ¿Entendió que sí las hay? Sí las hay, pero hay cierta duda no reconocida todavía, ya les voy a explicar de dónde nace ese síntoma. Entonces el cliente, por un lado, su posición, elección, punto fácil, usted ha hecho de todo, de todo, de todo, ojo, que sólo ahí se podría usar. Si usted garantiza que ya ha utilizado todas las técnicas posibles, haga este ardido. Usted le dice al cliente, bueno, parece ser que no nos pudimos poner de acuerdo, me hubiera gustado muchísimo, el producto es, sé que a usted le sirve, sé que lo necesita, y que cumple con sus expectativas, pero esta vez no fue la ocasión, fue un placer haberlo conocido. El cliente en ese momento, pierde su rol de cliente, ¿y usted su rol de qué? De vendedor, entonces su corazón se vuelve a abrir, él se vuelve a conectar con la paz, ya no hay esa rivalidad, esa polarización de roles, y el cliente parece ceder a esta situación, el vendedor dice, entonces ya no va a haber venta, el cliente se despide y usted se devuelve como vendedor, le dice, como ya no hay rol de vendedor, ya que no estamos negociando, cuéntenme exactamente qué fue lo que pasó para que usted aplazara la decisión. No, si me hubieras dado un descuentico adicional en la segunda entrega, bueno, y si yo trabajara la segunda entrega, ahí se volvió a entrar usted a la qué, a la negociación, lo volvió a entrar, eso porque se bajaron, digamos, esos roles, esa polarización de roles, ¿les gustó? Se llama la técnica de la venta, ¿qué? Perdida, no usarla, por favor, no hagan esto en casa, no hagan esto en el acompañamiento de un profesional, de una persona adulta, porque es peligrosa, porque si usted lo hizo apresuradamente, dice, bueno, parece que no es el cliente, dice, hasta luego, ok, no, usted se está yendo, usted se fue, se fue, usted se sacó solo, ¿cierto? Eso es, muchachos, repasando rápidamente, a nivel general, el cierre es una actitud mental, el cierre es algo que usted, usted se merece, usted tiene que sentir que usted se lo merece, el cierre es una cosa que está conectada con las emociones suyas y con las del cliente, el cierre es una emoción, es algo que usted vive permanentemente, cuando usted salga a la calle sintiendo que usted se merece el mundo, que usted se merece las mejores ventas, que usted se merece los mejores clientes, que usted se merece los mejores amigos, que usted se merece la mejor esposa, los mejores hijos, cuando usted salga al mundo diciendo que se merece lo mejor, créame que no hay negocio que le quede grande, todos los negocios se vienen para usted, inviertan en ser felices, inviertan en eso, no consigo un vendedor aburrido, cerrador de negocio, y he entrenado miles de vendedores y yo he visto en las empresas que he podido hasta contarlos que los vendedores más exitosos son los más felices, nunca he visto un vendedor amargado que me digan que ese es el mejor vendedor de la empresa, ¿quién es ese amargado que mantiene amadreando a todo el mundo? ¿el mejor vendedor? No, pero el vendedor es feliz, así se han callado, yo conocí uno en una empresa, muy callado, pero nada agradable, cuando hablaba hablaba bonito de la gente, lo poquito que hablaba bonito de la gente, bonito de esto, del mundo, de él mismo, ¿y quién es él? el mejor vendedor, el mejor vendedor es el más feliz, si quieren ser mejores cerradores, ¿quiénes quieren ser mejores cerradores? inviertan en ser más que felices, dedíquense a ser felices y ahí van a encontrar ustedes un camino muy fácil para ser cerradores, espero que esto haya sido diferente, que haya sido un estudio de otra manera, desde otro ángulo, que les aporte muchísimo, no hay nada que sirva si usted no sale por esa puerta practicándolo, si usted no lo practica, no le va a funcionar, y hay dos cosas en las que usted tiene razón, esto a mí no me funciona, y esto a mí me funciona, en los dos casos tiene toda la razón, en la que quieran tener, adelante, les deseo la mejor vida, que sean muy abundantes, que sean expertos cerradores, que encuentren esa conexión con ser felices en las ventas, como yo la he encontrado, yo disfruto esto que estoy haciendo, y lo hago con un amor muy grande para todos ustedes, los quiero muchísimo, que tengan una feliz noche, muchas gracias, muchas gracias, muy bien, se acabó, se acabó, gracias, muchas gracias a ustedes, ¿tienen preguntas con mucho gusto? Muchas, dime unita, si quieren preguntar, dime, después del cierre hay un paso más, el cierre no es un paso, un momento pues, ¿a qué te refieres? ¿como que, como si haya algo más por hacer por ese cliente? Esa, empezamos con prospección, luego con identificar necesidades. ¿Te refieres a si mi relación sigue? Y esa relación se llama fidelización, y la fidelización es otra etapa, digamos, del cierre, es una prolongación del cierre, porque el cierre es comprar, y comprar se va a seguir dando, si tú haces un buen acompañamiento, una buena postventa, digamos que yo tengo 27 años y medio, de casado, ¿cierto? Cumplo 28 años el 17 de junio, y 28 años, mi matrimonio es exitoso, porque yo todavía hago postventa, yo hago mucha postventa, hago llamadas de seguimiento, si el servicio no gusta lo repito, doy garantía con todo, lo que prometí, lo que prometí como vendedor cuando la conocí, porque ella ya tenía novio, o sea, yo tuve que pasar cotizaciones muy buenas, y no fueron basadas en precios, sino en felicidad, yo conquisté a punta de felicidad, y teniendo novio, a los 8 días de conocerla, le propuse matrimonio, a los 8 días, y ya hemos 28 años casi, de casados, pero porque lo que prometí como vendedor en esa época, yo le prometí ser el mejor vendedor del mundo, y todavía yo cumplo esa promesa, yo la cumplo, tal cual como la prometí, es más, la aumento todos los días, y le cambio la cotización, porque además, uno no se puede creer único, hay más proveedores, y yo me encargo de que cuando ella piense en ciertos servicios, solo piense en mí, eso es cierre, eso es fidelización, gracias por la pregunta Mauricio, dime. Jorge, hola, yo quisiera preguntarte, ¿qué consejo puedes dar para cuando las ventas, en este momento, está manejando mucho por Instagram, por Internet, por redes sociales, son muy impersonales, ¿cómo hacer para que el cliente conecte y permanezca fiel cuando son ventas así tan impersonales? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Personalizarlas. Personalizarlas, o sea, tu lenguaje tiene que ser cada vez más personalizado, transmite emociones, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de redes sociales, y a través de comunicados con correos electrónicos, tú puedes ser muy personalizado, todos mis correos electrónicos son 100% personalizados, yo no tengo formatos, yo le redacto una cosa distinta a cada persona, distinta. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Laura. Entonces, yo un día te escribiría a ti, te diré, hola Laura, gracias por la pregunta que me hiciste ese día en mi conferencia, me encantó, y por eso quiero decirte que lees esto, lees esto y esto, y tú dices, ah, me habló a mí, wow, ¿cierto? Eso es Laura, muchas gracias por tu pregunta, no, gracias a ti. ¿Quién más? Dime, primero tú y luego tú. Hola. Mi pregunta es con Red de Mercadeo. ¿Tu nombre es? Mildred. Mildred. Sí. ¿Con Y? No. Ahí dice con Y. Latina. No es culpa mía. No. Bueno, Mildred. Bueno, mi pregunta es, los ejemplos están muy, pues cuando uno tiene que ir a la tienda, o cuando es el cliente el que busca al vendedor, pero en este caso nosotros buscamos el cliente. Claro que sí. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos para que nos muestren esa necesidad? Porque nosotros vamos, es como a qué. Mira, desde el momento en que tú haces la llamada para conseguir la cita, desde ahí tú tienes que ser tan atractivo que quieran conocerte, que quieran saber quién eres tú. El 99% de las llamadas que yo hago, a mí alguien me dice, hay un posible cliente para ti, de pronto, bueno, y lo he hecho, rara vez pues tengo que estar buscando clientes, pero sí lo hago, y cuando lo hago, yo llamo con una forma tan cálida, tan agradable, que la persona dice, ¿y cuándo nos podemos reunir? ¿Será que nos podemos reunir mañana? Mañana. Y me dicen, entonces ahí ya empezamos, voy a visitar. Segundo, cuando llego a la empresa, yo genero confianza desde la recepcionista, ojo, porque hay muchos vendedores que se pierden la oportunidad de inspirar cariño en la empresa donde llegaron. Le vas a vender a esa empresa, le vas a cambiar la vida, acuérdate que yo dije, es afectar positivamente a otro, vas a llevar amor y felicidad y alegría y soluciones a esa empresa. Y la recepcionista, mira, buenas, mi nombre es Jorge Martínez, tengo cita con el doctor González, sí, ya lo anuncio, permítame, siéntese, muése, sienta. ¿Le probé con tintico? Sí, un tintico, cierto, el tinto, yo no recibo tintos café en recepción, porque además a veces, uno va con un maletín, con unos productos, cierto, tú vas y recibes eso, y enseguida te llegan, te llega la persona a recibirte, y tú estabas con un platico aquí, una cucharita aquí, un azúcar aquí, pero es un problema, buena cola, ¿cómo está? Yo soy Jorge Martínez, cierto, yo no recibo, a mí me gusta que me vean mi expresión corporal librecita, limpia, para inspirar, ¿qué? Confianza. La niña de recepción, con la amabilidad que la trato, por su nombre, hola Liliana, mucho gusto, Jorge Martínez, y ella para mí es muy importante, y cuando ella me dice, siéntese que ya lo van a tener, me va a quedar aquí un momentico, conversando contigo, le pregunto cosas de la empresa, voy descubriendo algunas, ¿qué? Necesidades, por un método que se llama observación con investigación, te voy investigando, ya cuando llego, la forma como la niña me anuncia, transmite buenas emociones al jefe, y cuando yo llego donde el jefe, él está listo, a mí me encanta esa pregunta, porque una de las cosas que te abre, tú necesitas preguntar mucho para descubrir necesidades, pero para descubrir necesidades, necesitas inspirar confianza, porque solo el cliente le cuenta sus necesidades, a aquel que inspira, ¿a qué? Confianza. La manera como yo entro a la oficina de él, ya le empiezo a transmitir emociones agradables, mi forma de saludar, mi positivismo al entrar, mi seguridad al caminar, mi forma de sentarme, todo eso va generando un ambiente romántico, como cuando tú vas a un restaurante con tu esposo, o tu novio, o tu novia, no sé tú qué eres, pero cuando tú vas a un restaurante, y sientes que hay un ambiente agradable por la luz, todo te rodea, todo te conduce a que tú te sientas feliz, tú también debes inspirar eso cuando visitas un cliente, que el que llegó es un salvador, es una persona de soluciones, que trajo felicidad, y es eso, ahí ya estás conectada y ya estás cerrando, ahí empieza el cierre, ahí es cuando empieza el cierre como lo dije ahorita, ¿satisface tu pregunta? Gracias Mildred a ti. Muy bien. Tú primero y luego tú. Ok. Mi pregunta también tenía que ver con el cuento de las redes de mercadeo, porque ahorita mencionaste que muchas veces dentro de los entrenamientos hablaban del cierre. Sí. ¿Qué tan efectivo o qué crees que le faltan a las redes de mercadeo para tener pronto un nivel de efectividad mayor? David, cada negocio merece un manejo personalizado de las redes de mercadeo, ¿cierto? Tú hablas de redes de mercadeo, las redes multinivel, correcto. Cada red multinivel merece un trato diferente porque cada red maneja unos productos y unos servicios totalmente diferentes. Pero digamos que la principal, ojo, esa pregunta también es bien actual y es que como se están proliferando tanto las redes de mercadeo en este momento, todo mundo quisiera tener un discurso para prospectar y para conseguir clientes. Y ahí está el error, porque volvieron un formato que ya la gente tiene prevención. Ya muchas personas ya no quieren oír nada más de redes. Ay no, este me va a hablar de redes. A veces hasta pierde la amistad por eso. Ya me está llamando David otra vez. Uy, debe ser que me va a vender esto o aquello o aquello. Pregúntame cómo adelgacé, ¿cierto? Entonces, pregúntame cómo adelgacé, pregúntame si yo tengo la respuesta. Entonces, esos formatos de llamadas, esos formatos son los que hacen que la gente se aburre y ya te telegraciaron como dicen, ya te conocen la forma, ¿cierto? Hoy me llamó un joven y me dijo, hola, mi nombre es tal, a mí me dijo, este va para, la forma de saludar, ¿cierto? Pero lo dejé, él tiene derecho, él tiene todo el derecho a prospectarme. Entonces, me dijo, mira, a que no adivinas cómo se ve tu teléfono. Y yo le dije, me rindo. Me rindo. Y yo le dije, bueno, tengo tu teléfono porque tú dictaste una conversión en tal parte y el que te contrató, entonces yo le pedí, y tú me pareces una persona muy interesante y a mí me han dicho que tú eres un gurú de las ventas. Entonces, esto, yo, bien, qué bien. Entonces, me dice, me gustaría que me regalaras 20 minutos de tu precioso tiempo para exponerte algo que yo, ¿cierto? Y de qué compañía, me dijo, de tal compañía. Entonces, yo le dije, muy interesante, ya me la han expuesto y ese tema está aplazado por el momento. De hecho, si lo hiciera, para no generarle que él te vuelva, llámeme entre ocho días, si lo hiciera, lo haría con mi hermana que también está en ese tema. Ya. Entonces me dijo, no, lógico, lógico, primero la familia, primero la familia, obvio que sí, ¿cierto? Ahí está. Bien, pero merece respeto, pero lo que te digo es que ya está telegrafiado y eso. Entonces, lo que hay que hacer es generar confianza. Para mí, las presentaciones deben ser tipo conferencias que inspiren confianza, invitar a personas a que les muestren ciertas cosas, pero digamos que es un tema bastante extenso porque es toda una industria, es construir todo un plan de mercadeo para eso. Pero vuelve y juega la palabra confianza. Cada una con identidad que inspire confianza porque si no pierdes amigos. Listo, no solamente clientes, sino amigos. Una final y creo que ya esta es la última. Listo. Tú ibas a preguntar. Ah, ¿viste tú? Qué pena, discúlpame. Bueno, la pregunta mía es con respecto a los servicios. Sí. A mí no me ha tocado vender un producto, pero tengo la percepción de que es más fácil que vender un servicio. Porque el servicio es más difícil como decir uno cuánto vale, porque te va a acarrear una serie de gastos, que uno nunca los puede como concentrar. Y aún así uno ve personas que le venden a una empresa que puede contratar su personal, que puede hacer todo lo que quiera y le venden los trabajadores. O sea, mejor dicho, personas que meten a una empresa 15 o 10 trabajadores. Sí. Y lo pueden vender. Y uno a veces se ve en dificultades para vender el servicio directamente. Mira. uno le quedan como, ¿qué hace? O sea, ¿cómo hago yo para prepararme también? Porque uno se puede preparar. ¿Cuál es tu nombre? Diego Rodelo. Diego. Bueno, Diego. Lo primero para que avances en mejorar tu capacidad vendedora es que dejes de decir que es más fácil o más difícil vender algo que otro algo. O sea, no es más fácil vender un producto tangible que vender un servicio. ¿Cierto? De hecho, en el mundo se venden productos y se venden ¿qué? Servicios. De hecho, la venta de un producto se genera la venta también de un servicio. Créeme que la dificultad está en la mente. Está ahí. Lo primero es empezar a eliminar esa creencia que se llama una creencia limitante. ¿De acuerdo? No hay una dificultad con respecto a la otra. Pero si tú quieres ahondar más tus habilidades en vender servicios porque has tenido cierta dificultad o cierta creencia de que vender servicios es más difícil, es simplemente empiezas a preguntarte qué servicios tú estás comprando con felicidad el día de hoy. ¿Qué servicios compras tú? Tú compras celular. Tú compras muchos servicios. El día de hoy tú compras servicios. Quizás una medicina prepagada. Quizás comprarías una medicina prepagada. Quizás comprarías una póliza de seguros para proteger tu vehículo que es un intangible. ¿Cierto? Esas pólizas de seguros piensas en que son cosas que te salvarían a ti la vida o que te salvarían a ti tus finanzas. ¿De acuerdo? Mira que a tu alrededor y tú mismo estás usando muchos servicios y los usas con felicidad y con tranquilidad y seguridad. Piensa en eso cuando vayas a vender un servicio de que le vas a llevar felicidad y seguridad a las personas, de que le vas a proteger de algo porque para eso llegas tú. Eso te convierte en una persona mucho más feliz para vender servicios. ¿Listo? Repito lo primero, olvídate que una cosa es más difícil que la otra. ¿Listo? Gracias a ti, Diego. ¿Listo, amigo? Ahora sí. Gracias por la compañía y por habernos compartido este curso de ventas aquí en Medellín. Próximamente esperamos tener el taller y el curso certificado acá en la sede de Vialab Medellín. Y como tal, próximamente tenemos el tour de neurocodificación que se va a realizar este jueves 17 de marzo, dentro de dos semanas. Viene Jürgen Klarik, Nora Sarmiento y Mauricio Buch. Los temas que vamos a tratar, neuromarketing, neuroventa, neuroemporamiento del ser y el tema de neuroriqueza, que últimamente se ha estado investigando mucho en el laboratorio de MindCut. Bueno, ya cualquier información, con mis compañeras a la salida, Juliana y Carolina, o bueno, conmigo. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.